Se ja ja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias la novela comienza en 3 2 1. En un abrir y cerrar de ojos, Yang Xin extendió su mano con un color armado dominante, listo para agarrar el cuerpo real de Aokiji en su mano. Pero los ojos de Aokiji se fijaron, con una mirada solemne en sus ojos, también notó las acciones de Yang Xin. En ese momento, las manos de Aokiji recogieron aire frío. Los cúbitos de hielo son como bocas de faisanes. En un instante, cuando emergió el fénix de hielo en las manos de Aokiji, barrió directamente a Yang Xin. Mirando al fénix de hielo frente a él, estaba aún más lleno de color armado dominante, y obviamente iba a retirarse Yang Xin. Pero Yang Xin no tuvo ninguna visión extraña en su corazón y vio la figura del fénix de hielo pasar directamente a través del cuerpo de Yang Xin. En ese momento, los ojos de Aokiji mostraron sorpresa. ¿Cómo podría ser posible que sucediera algo así? El color armado dominante no puede atrapar a la entidad elemental, ¿qué está pasando? Porque no es por el color armado dominante, sino por el hombre frente a él. Este hombre es realmente demasiado especial, por lo que el color armado dominante no le sirve de nada a Yang Xin. En ese momento, el fénix de hielo se estrelló contra los cinco tenientes generales, en un abrir y cerrar de ojos, quedaron congelados en él. En ese momento, Yang Xin agarró el cuello de Qin Yi y lo levantó. Mirándolo fijamente, Yang Xin pudo sentir que había una voluntad mirándolo. En este momento, Yang Xin extrajo el poder de congelación, listo para recuperarlo. El cielo se cubrió repentinamente con nupes oscuras, pero aún así, la boca de Yang Xin se curvó con una sonrisa desdeñosa. Incluso si quieres detenerme, no puedes detenerme. Después de decir eso, arrojó a Aokiji directamente sobre el hielo. En este momento, Yang Xin agotó toda la fuerza física alrededor de Aokiji. Pero no tenía aliento. Aokiji miró a Yang Xin con expresión de lucha y dijo, ¿Quién eres? Como cuestionó Aokiji, la figura de Yang Xin gradualmente se volvió ilusoria. Después de todo, el asunto ya ha terminado. Entonces no hay necesidad de quedarse aquí. Después de todo, ahora le han quitado la habilidad de la fruta del diablo. Sin embargo, en respuesta al interrogatorio de Aokiji, Yang Xin dijo con calma, Mi nombre es Yang Xin. Cuando la figura de Yang Xin desapareció por completo, se vio a Aokiji tirado en el hielo, pensando en el momento en que estaba casi muerto. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvo este sentimiento y ahora aparece nuevamente, lo cual es increíble. Pero aún así, este hombre es realmente aterrador. Esta vez fue descuidado. Si no hubiera sabido que le tenía miedo a Armamentaki, no habría terminado así. Simplemente no sé qué le pasa a este hombre, ¿por qué no lo mató? Después de todo, ¿no era el mejor momento para matarlo ahora? Olvídalo, aunque no sé por qué Yang Xin no lo mató, pero en esta situación, pase lo que pase, se lo debe a Yang Xin. Un favor para él. Pensando en esto, Aokiji levantó una sonrisa amarga en la comisura de su boca, y en este momento, los cinco tenientes generales que estaban congelados en el hielo también se liberaron del hielo. Los cinco tenientes generales en ese momento tenían diferentes grados de congelación en sus cuerpos. Después de todo, aunque sus cuerpos estaban envueltos en colores armados dominantes. Pero su dominio del color armado no se practicó en absoluto, y cuando Aokiji atacó, no se contuvo en absoluto. Aokiji, quien atacó con todas sus fuerzas, no estuvo lejos de despertar el poder de la fruta. Entonces, en este momento, todos sintieron el poder que había en él y todos suspiraron de emoción, mirando al que había caído al suelo. Obviamente perdido. Aokiji, que fue derrotado, no pudo vencer a ese hombre ni siquiera con tanta fuerza. ¿Qué tan fuerte es el hombre llamado Flamestar? Quizás realmente tenga la fuerza de los cuatro emperadores. El poder del viento y la arena en su mano es realmente extremadamente aterrador. Además, pensando en el desierto que apareció en el mar hace algún tiempo, obviamente era su brazo. Efectivamente, su fuerza es realmente aterradora. Una situación así es aterradora. Con tanta fuerza, tal vez el mar vibre. Después de todo, no hay mucha gente con tanta fuerza en todo el mar. Uno de los cuatro emperadores y uno del héroe de la armada Garp, pero todos son viejos. El hombre frente a él llamado Flamestar, el hombre es tan joven. Todavía tiene mucho margen de crecimiento. Al pensar en esto, sus corazones se apesadumbraron. Se quedaron mirando el viento y la arena circundantes. Toda la isla judicial quedó arruinada. Sabes, esta es una de las tres instituciones principales del gobierno mundial. Pero ahora se ha convertido en un desierto y está lleno de las vidas de decenas de miles de soldados navales. ¿Cómo no va a tener miedo? En ese momento, Aokiji también recuperó algo de fuerza. Aokiji se puso de pie y miró el lugar donde Yangshin desapareció con un suspiro. Los ojos de Aokiji mostraron una mirada solemne y dijo, Regresemos primero al cuartel general de la armada. En cuanto a los demás, hablaremos de eso más tarde. Según las palabras de Aokiji, los otros cinco vicealmirantes no tuvieron otra opción. De hecho, ya era hora de que regresaran al cuartel general de la marina para informar. Pero cuando regresaron, no sabían qué tipo de conmoción causaría. También conocían las consecuencias, pero no había forma de cambiarlas. Después de todo, esta consecuencia no era algo que pudieran controlar. Entonces, en ese momento, salieron impotentes, como si hubieran perdido la batalla. En este momento, Yangshin apareció en la ciudad del agua en un abrir y cerrar de ojos. Después de obtener la fruta Gate Gate, su control sobre el espacio ya alcanzó un nivel superior. Puede dejar marcas en el espacio y viajar de un lado a otro con precisión cuando sea necesario. Después de todo, aunque Yangshin podía usar habilidades espaciales, solo podía usarlas de manera tosca. Justo cuando Yangshin regresó a la ciudad del agua, los piratas de sombrero de paja ya habían llegado a la ciudad del agua. En ese momento, estaban parados en un pequeño bote, y su Golden Mary ahora estaba iluminado por la luz de las velas. Lucy y los demás lloraron y dijeron. Adiós Mary. Alegre. Sonó una voz suave y el espíritu del barco Mary gritó. Adiós a todos. Quería llevarlos a un lugar más lejano, pero rompí mi promesa. Al escuchar esto, Luffy, Zoro, Sanji y otros rugieron uno tras otro. Feliz. La estrella de la llama, que estaba suspendida en el cielo, miró sus aullidos y lamentos, y una leve sonrisa apareció en la comisura de su boca. ¿Por qué lloras así? ¿Aún no ha terminado? Nadie en la escena prestó atención a la aparición de Flamme Star, solo Izeberg y otros parecían solemnes. Han reconocido la identidad de Flamme Star, una persona con una recompensa de mil millones de bailes, ¿por qué estaría relacionado con los piratas de sombrero de paja? Aunque no está claro, es algo bueno dada la situación actual. Después de todo, Flamme Star y la gente de los piratas de sombrero de paja parecen ser amigos. Con una persona así protegiéndolos, los piratas de sombrero de paja pueden estar mucho más seguros cuando abandonen la primera mitad de Grand Line. Sin embargo, Robin pronto se dio cuenta del significado de las palabras de Flamme Star. ¿Aún no ha terminado? Entonces significa que todavía hay esperanza, ¿verdad? Al pensar en esto, los ojos de Robin mostraron sorpresa. Aunque no pasaron mucho tiempo juntos, también desarrollaron sentimientos por Mary. Entonces, si realmente pudieran salvar al Mary, lo harían sin importar el precio. Porque en su conocimiento, Golden Mary también era su buen compañero. Entonces Robin dijo solemnemente. Por favor, quédate con el Golden Mary. En respuesta, Yang Xin agitó su dedo y, en un instante, en el Golden Mary encendido, un poco de luz espiritual comenzó a emerger, y en estas luces espirituales, comenzó a surgir un poco de espiritualidad. A medida que estas espiritualidades se reunieron gradualmente en una bola de luz, Yang Xin agitó su dedo y empujó la bola de luz frente a Lucy y dijo. ¿Qué dices? También me llamas antepasado. Todavía puedo ayudarte con este pequeño favor. Este es un espíritu de barco. Después de construir un barco nuevo, simplemente ponlo en el barco. Al escuchar esto, todos los presentes parecieron sorprendidos. No esperaban que el espíritu del barco realmente existiera. Y si el espíritu del barco todavía existe, significa que el Golden Mary todavía está a su lado. En el momento en que se les colocó este poco de luz espiritual, Yang Xin desapareció en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, Zoro miró fijamente a Yang Xin, quien desapareció frente a él con ojos profundos. Después de todo, acaba de recibir la noticia de que Yang Xin se ha convertido en el espadachín número uno del nuevo mundo, así que será su objetivo de persecución. Un día, se volverán a encontrar en el mar y, en ese momento, será el momento de desafiarlo. Zoro cree que este día no estará muy lejos. Al mismo tiempo, Yang Xin, quien abandonó la ciudad de las Siete Aguas, realmente fue al archipiélago Sabaody para encontrarse con un viejo amigo que lo había conocido una vez. No mucho después, Yang Xin llegó al archipiélago Sabaody y miró la isla de ensueño compuesta por manglares de Arquiman frente a él. Mirando las burbujas que flotaban frente a él, Yang Xin entró en la isla. Hablando de eso, este manglar de Arquiman parecía haber sido plantado por él. Pensando en esto, Yang Xin sacudió la cabeza y caminó hacia la isla. En el momento en que Yang Xin pisó la isla, Yang Xin usó su sentido espiritual para descubrir dónde estaba Rayleigh Gaora. El largo cabello dorado de Rayleigh era etéreo, pero su hermoso rostro estaba cubierto por su barba desaliñada. Sin embargo, Rayleigh estaba encadenada y agachada en el suelo. Yang Xin dio un paso adelante y de repente apareció frente a Rayleigh. Rayleigh no esperaba que cayeras hasta este punto. Rayleigh no reaccionó cuando llegaron estas débiles palabras, y dijo con una actitud casual mientras bebía. Es sólo para cambiarlo por algo de dinero para vino. Pero de repente Rayleigh frunció el ceño, ¿por qué esta voz sonaba tan inolvidable? Rayleigh de repente abrió mucho los ojos, con colores inimaginables rodando en sus ojos, ¿cómo es posible que haya escuchado mal? Después de todo, ¿quién sigue en Raftel, cómo podría salir? Pero cuando la sombra se cubrió, Rayleigh abrió los ojos con una mirada increíble en ese momento, con miedo en sus ojos. Debido a que la figura de Yang Xin se reflejaba en sus pupilas, Rayleigh inmediatamente se quitó las cadenas de su cuerpo. Y el traficante de esclavos que estaba a su lado inmediatamente se sorprendió y se enojó. ¿Qué puedes decir de ti? ¿Por qué quieres rebelarte? Al mirar a los traficantes de esclavos frente a él, Rayleigh frunció el ceño y el aura dominante del rey emergió y envolvió a los traficantes de esclavos, y de repente sus figuras se desmayaron. Rayleigh los miró con indiferencia y dijo, Sois libres. Mientras Rayleigh hablaba, los esclavos frente a él de repente mostraron sorpresa en sus ojos. Rápidamente agarraron al traficante de esclavos en el suelo, buscaron la llave y le dijeron respetuosamente a Rayleigh. Gracias, señor, gracias, señor. En ese momento, Leili se acercó a Yang Xin con una mirada respetuosa, bajó las cejas y dijo con voz agradable. Señor, ¿por qué salió? En respuesta, Yang Xin arqueó las cejas, miró a Leili y dijo, Vaya, necesito tu permiso para salir. Al escuchar esto, Leili estuvo a punto de llorar. ¿Cómo podía atreverse a asumir tal responsabilidad? Por lo que Leili se apresuró a negarlo en este momento. ¿Cómo me atrevo a preguntar sobre tus asuntos? Solo tengo curiosidad. En ese momento, Yang Xin miró al cielo con indiferencia en sus ojos y dijo, Han dominado este mundo durante demasiado tiempo y todos han olvidado quién es el verdadero maestro de este mundo. Algunas cosas deberían intercambiarse. Al escuchar esto, la frente y la espalda de Rayleigh se cubrieron de sudor. Después de todo, las palabras de Yang Xin provocarían muchas tormentas en el mar. Parece que la ola que barrerá el mar está a punto de comenzar. Bajo tal ola, nadie puede mantenerse al margen. Después de todo, Rayleigh sabe por qué se estableció el gobierno mundial. Es por el sueño de su Alteza. Ahora que ha despertado, recuperará algunas cosas. ¿Con todas sus fuerzas, o con algo más, o con ambas? En ese momento, Rayleigh suspiró, con una mirada melancólica en sus ojos, pero no pudo evitarlo. Quizás Rayleigh pensó que sin ellos tienen la capacidad de detenerlo. Después de todo, Yang Xin es una existencia insondable. Pueden vislumbrar la fuerza de Yang Xin en su apogeo a partir de los fragmentos registrados en el texto principal de la historia. Incluso si el poder de Yang Xin no se ha restaurado por completo después de todos estos años de sueño, mientras se recupere un poco, será fácil tratar con el gobierno mundial. Entonces, en ese momento, Rayleigh también se quedó en silencio. Respecto al silencio de Rayleigh, Yang Xin no dijo nada, pero dijo con indiferencia. ¿Por qué no me dejas sentarme y mostrarme tu hospitalidad cuando llegue a tu base? Al escuchar esto, Rayleigh dijo respetuosamente. Por favor, señor. Después de eso, Rayleigh los llevó al bar de chantaje de Shiaki en el Área 13. En el momento en que entraron al bar, Shiaki, que parecía tener solo 30 años, miró la figura de Rayleigh e inmediatamente dijo mientras fumaba un cigarrillo. ¿Estás dispuesto a volver? Pero justo después de que Rayleigh entró, encontró una figura detrás de él. En el momento en que vio esta figura, Shiaki parecía solemne. Después de todo, como traficante de inteligencia, sabía todo sobre el mar. La fuerza y habilidad mostradas por el hombre frente a ella, Yang Xin, fueron aterradoras. Pero lo que realmente sorprendió a Shiaki fue por qué Rayleigh lo conocía y parecía tan respetuoso. No importa cuán fuerte fuera este hombre, no debería permitir que Rayleigh mostrara esta situación. Después de todo, Shiaki sabía algo sobre la situación de Rayleigh. Y en ese momento, Yang Xin miró a Rayleigh con desdén y dijo. Te ves demasiado descuidado, ve a lavarte. Al escuchar esto, Rayleigh pareció impotente. ¿Quién lo hizo lucir así? Fue por la recompensa que le dio Yang Xin. Pero pensando en la fuerza de Yang Xin, realmente no tenía lugar para resistir, por lo que dijo respetuosamente. Sí, señor. Después de decir eso, Rayleigh entró y, en ese momento, Shiaki miró a Yang Xin con sorpresa, preguntándose cuál era la verdadera identidad de Yang Xin. ¿Podría estar relacionado con el carácter especial de Rayleigh? Pensando en esto, Shiaki dijo solemnemente. Querido invitado, ¿quieres algo? En respuesta, Yang Xin miró a Shiaki y dijo. ¿Eres suyo? Al escuchar esto, Shiaki pareció amargado. Aunque le agradaba Rayleigh, Rayleigh no lo aceptó. Ella adivinó el motivo. Después de todo, Rayleigh era tan especial, tan especial que era increíble. Shiaki negó con la cabeza y no dijo nada. En ese momento, Rayleigh, que estaba disfrazado, apareció frente a Yang Xin, con su largo cabello dorado recogido detrás de su cabeza y su barba descuidada desaparecida. Yang Xin miró a la aún joven Rayleigh y dijo. ¿Qué tal, qué tal el regalo que te di? Al escuchar esto, los labios de Rayleigh se curvaron en una sonrisa amarga, eterna juventud, esto es lo que persigue el mundo. No sabía que cuando estaban juntos, descubrió una parte de su cuerpo. Diez o veinte años después, su apariencia todavía estaba congelada ese día. También fue por eso que se hizo así. Después de todo, la vida eterna es lo que persiguen los dragones celestiales. Al mirar la apariencia de Rayleigh, la boca de Yang Xin se curvó en una sonrisa. Parece que no estás viviendo una vida satisfactoria. ¿Sigues siendo Rayleigh, quien se esconde así? Al escuchar esto, Rayleigh pareció impotente. Aunque su fuerza se ha vuelto más fuerte con los años, aún así, no puede luchar solo contra el gobierno mundial. Entonces se esconderá. Ahora, en respuesta a la pregunta de Yang Xin, Rayleigh se quejó en su corazón. Si no fuera por ti, ¿por qué terminaría así? Y en ese momento, Yang Xin miró a Rayleigh y dijo, ¿vas a perseguirme? Si me sigues, ¿necesitas vivir con este miedo? Mientras Yang Xin y Leili hablaban, el corazón de Shiaki parecía agitado por enormes olas. Resultó que la razón por la que Leili era joven y juvenil era por el espadachín número uno del mundo recién creado. Inesperadamente, este hombre realmente tenía tal habilidad. ¿Cuántas habilidades mostró ahora? Arena, relámpagos, espacio y la capacidad de brindar a las personas juventud y juventud. La existencia misma de este hombre fue la que agitó todo el mar. En este momento, Shiaki ya había anticipado qué tipo de tormenta desencadenaría a este hombre. Y este hombre no era un hombre sin ambiciones, de lo contrario no habría invitado a Leili a salir del armario nuevamente. Mirando a Leili que se quedó en silencio, Yang Xin tomó la copa a su lado y agitó el vino escarlata en su interior. Volviendo a la cabeza, miró a Shiaki y dijo con ojos profundos. Ya sea para ti o para la persona que te ha estado esperando, ¿puedes soportar que ella te espere todo el tiempo? Ya que puedo darte esta habilidad, por supuesto que puedo dársela a otros. Al escuchar esto, los ojos de Leili se llenaron de sorpresa y se volvieron para mirar a Yang Xin. Pero Yang Xin sonrió y dijo. No te preocupes, me quedaré en el archipiélago Sabaody por uno o dos días. Iré a verte antes de irme y podrás darme una respuesta en ese momento. Después de eso, la figura de Yang Xin desapareció repentinamente. En ese momento, Shiaki se paró junto a Riley, dio una profunda calada al cigarrillo, giró la cabeza, miró a Riley pensando profundamente y dijo. ¿Quién es ese hombre? Al escuchar esto, Riley volvió en sí. Sabía a qué se refería Shiaki. Pero no le dijo a Shiaki, no porque no lo creyera, sino porque cuanto más supiera, más peligroso sería. Entonces Riley suspiró y dijo. ¿Quién es él? Una figura inmersa en la historia, debido a la llegada de esta corona, el mar sufrirá cambios trascendentales, y tal vez habrá una era próspera hace miles de años. Al escuchar esto, el cuerpo de Shiaki se congeló en su lugar. En ese momento, miró a Riley que había desaparecido frente a ella. Había vislumbrado algo en las palabras de Riley. Su majestad, que estuvo inmersa en la historia, estará en la era próspera hace miles de años. Shiaki respiró hondo. No esperaba que una persona así fuera tan aterradora. Efectivamente, con la llegada de este hombre, el mar se volcará. Quizás sea hora de que los dragones celestiales los bajen del altar. En ese momento, Ian Xing abandonó el bar de extorsión de Shiaki y deambuló por el archipiélago Sabaody. Ian Xing pensó en la expresión de Riley hace un momento, y parecía que había una gran posibilidad de persuadirlo. Después de todo, Ian Xing iba a establecer el reino de la llama nuevamente, y le era imposible estar sin nadie. Aunque había un hombre pelirrojo, no fue suficiente. También necesitaba establecer su propio poder y Riley era un buen candidato. Por eso Ian Xing lo invitó a seguirlo, pero justo cuando estaba pensando, Ian Xing se detuvo y miró la figura que cayó frente a él, cubierta con una capa. Cuando se acercó, Ian Xing sintió el olor del mar proveniente del suelo. Esta chica era una sirena. La niña cayó al suelo y exclamó. Ah. Lo siento, no fue mi intención bloquear el camino. Al mirar las pupilas azules de la niña, la respiración profunda en ellas era como un mar de estrellas. Era muy similar a la mascota que crió hace miles de años, pero fue una lástima que fuera hace miles de años, y ahora las cosas han cambiado. Entonces Ian Xing la ayudó a levantarse con una mirada indiferente y se fue directamente. Justo después de que Ian Xing se fue, la chica sirena miró la espalda de Ian Xing con curiosidad y murmuró. Parece que no todos los humanos son malas personas. La niña sirena miró fijamente la norria frente a ella, con expectación en sus ojos. La figura caminó rápidamente hacia adelante, pero en el momento de llegar a la entrada del callejón, sacaron un saco del costado, cubriendo directamente todo el pequeño cuerpo. Ian Xing estaba pensando en este momento y llegó a la casa de subastas número uno a través de la información que había descubierto al amparo de su sentido espiritual. La razón por la que vino aquí fue porque escuchó de ellos que había una subasta de fruta del diablo adentro. Aunque era solo uno, no importaba cuán pequeño fuera el mosquito, seguía siendo carne, así que Ian Xing ciertamente no lo extrañaría en este momento. Justo después de que Ian Xing ingresó al lugar de la subasta, miró la subasta que ya se estaba llevando a cabo frente a él. Sentado en el último asiento, mirando la mesa de subasta, un hombre vestido de púrpura acercó a dos hermosas esclavas a su lado y dijo, «Aunque estas dos son de bajo estatus, son guapas y bailan bien. Lo mejor es que son gemelos. Definitivamente no perderás dinero si los vuelves a comprar. El precio de reserva es de 30 millones de bailes. 32 millones. 34 millones. 36 millones. Punto punto punto». Al escuchar los sonidos de oferta junto a sus oídos, Ian Xing miró con indiferencia la fea apariencia de las personas frente a él. La desesperación de los esclavos, la indiferencia de los vendedores y las miradas obscenas de los compradores. Ya desde el establecimiento del reino de la llama, Ian Xing abolió el sistema de esclavitud. Después de miles de años, se ha vuelto cada vez más atrasado. Sin embargo, Ian Xing no planeaba salvarlas y vio cómo compraban a las hermanas por 50 millones. Después de esperar un rato, Ian Xing miró las mercancías que iban y venían frente a él, y finalmente en la plataforma alta. Vi una fruta del diablo con forma de melón morado, que estaba colocada directamente sobre el plato de Jade. Al mirar la fruta del diablo frente a él, los ojos de Ian Xing se curvaron en una sonrisa. Debido a que había sentido el poder contenido en él, era el poder de la muerte y el marchitamiento, lo que podía hacer que la vegetación se marchitara. El anfitrión dijo emocionado, finalmente, hemos llegado al penúltimo elemento de nuestro final, la fruta del diablo. Cada fruta del diablo puede crear una persona fuerte. Muchas de las personas fuertes que son famosas en el mar son consumidores de frutas del diablo. Ninguno de los presentes tuvo la paciencia de escuchar las palabras del subastador. Aunque no conocemos el poder de esta fruta del diablo, se estima que es una fruta del diablo sobrehumana. Sin embargo, su poder depende de tu suerte. Puede ser comparable al poder de los cuatro emperadores. El precio de reserva de esta fruta del diablo hay cien millones de bayas. Después de escuchar las palabras del subastador, las personas de abajo no tuvieron altibajos emocionales. Después de todo, no importa cuál sea la fruta del diablo, este ya es el punto final de la primera mitad del Grand Line, ¿Cómo podría alguien no saberlo? Pero justo cuando estaban a punto de ofertar, las indiferentes palabras de Ian Xing sonaron. 500 millones de bayas. Al escuchar esto, todos los presentes guardaron silencio. Aunque Ian Xing era rico, el precio que ofreció fue casi el precio de reserva de esta fruta del diablo. Entonces, en este momento, casi nadie estaba compitiendo con Ian Xing, pero algunos de los personajes feroces miraron a Ian Xing de cerca. Al observar el temperamento aristocrático de Ian Xing, estaban listos para hacer un buen trato. Ian Xing no se tomó en serio sus miradas indiscretas. Si se atrevieran a venir, Ian Xing los haría morir sin saber cómo. En ese momento, el subastador dijo sorprendido. 500 millones de bayas por primera vez, 500 millones de bayas por segunda vez, 500 millones de bayas por tercera vez, felicidades a este invitado. Originalmente, Ian Xing iba a irse después de ofertar por la fruta del diablo, pero las cosas que salieron detrás del escenario hicieron que Ian Xing se sintiera un poco familiar. En ese momento, el subastador dijo con sorpresa en sus ojos. Hubo una sorpresa inesperada hace un momento. Nuestra casa de subastas acaba de recibir una sirena. Mientras hablaba el subastador, todos se sorprendieron. Después de todo, esta situación realmente los sorprendió. Las sirenas son raras incluso en subastas de tamaño mediano que se celebran una vez al mes. Solo se pueden ver en subastas a gran escala que se celebran una vez al año. Las personas presentes, pensando en la elegante figura de la sirena, de repente tuvieron ojos de fuego. Y una figura delgada sentada en el palco tenía aún más alegría en sus ojos. No esperaba que hubiera una sirena. Parece que este viaje no fue en vano. La figura alta a su lado, un hombre de traje. Miró al hombre delgado frente a él con respeto y dijo. Señor Sanchaloros, esta sirena debería haber sido recibida. En respuesta, Sain Chaloros mostró una sonrisa exagerada en su rostro. Sirena, desde que la última sirena perdió la competencia, descubrí que las sirenas saben bien. Es una lástima que haya muy pocos esclavos así. Y no son buenos jugando. Entonces, en ese momento, los ojos de Sain Chaloros mostraron sorpresa y dijeron. Voy a conseguir esta esclava sirena. 500 millones de bailes. En un instante, todos miraron la caja de donde venía la voz. ¿Cómo podría ser la caja exclusiva de los dragones celestiales? Es obvio que los dragones celestiales están haciendo una oferta ahora. ¿Quién se atreve a ir contra los dragones celestiales? Después de todo, el derecho a esclavizar a las personas a voluntad realmente les da miedo. Y en ese momento, aparecieron lágrimas en los ojos de la sirena en la barra de agua. El arrepentimiento se estaba extendiendo en su corazón. Si lo hubiera sabido antes, no habría huido. Ahora se convertiría en esclava de los dragones celestiales. Pensando en esto, los ojos de la niña sirena se llenaron de miedo y las lágrimas brotaron lentamente de sus ojos. Y en ese momento, los ojos de la sirena estaban fijos en Ian Xing, el hombre de buen corazón no muy lejos. En ese momento, sus ojos brillaron con sorpresa, pero pronto se oscurecieron nuevamente. Después de todo, nadie se atrevió a ir contra los dragones celestiales. No sé por qué, mirando esos ojos, Ian Xing en este momento, inexplicablemente dijo. Mil millones de bailes. Con esas tranquilas palabras, todo el lugar de la subasta quedó en silencio. Todos miraron a Ian Xing con regodeo. ¿Es un tonto este tipo que se atreve a competir con el pueblo de Tianlong? Parece que hay un buen programa para ver. En ese momento, la delgada figura de Chalo Rosa Inz salió de la caja. Toca, toca, toca. Se escucharon pasos sutiles, y luego la figura de Chalo Rosa Inz apareció frente a Ian Xing, con una expresión desdeñosa en su rostro. Sirviente, degrada a este tipo a esclavo. El guardia del costado dijo respetuosamente. ¿Sí? El guardia del costado se adelantó con cadenas. Al ver esto, los ojos de Ian Xing brillaron con intención asesina. La sirena en el tanque de agua golpeaba desesperadamente el cristal. Este hombre. En este momento, Ian Xing miró a las personas frente a él con desdén, y en sus ojos apareció una intención asesina. Con un movimiento rápido del dedo de Ian Xing, dijo con indiferencia. ¡Sécate! En un instante, toda el agua de los guardias que caminaban hacia Ian Xing se drenó y se convirtieron en momias. La figura de Ian Xing brilló y pisó el cuerpo de Chalo Olgo Shen. En este momento, Chalo Olgo Shen estaba completamente confundido y no podía entender qué estaba pasando. Alguien realmente se atrevió a atacar a los descendientes de Dios. Ya sabes, atacar a los dragones celestiales es un delito grave que traerá desastre a un país. Todos los presentes estaban aterrorizados y la figura salió rápidamente. Hacía muchos años que algo así no ocurría. No esperaba que volviera a suceder ahora. Alguien atacó a los dragones celestiales. Él, los dragones celestiales, conocidos como descendientes de Dios, en realidad fueron atacados. Esto es algo extremadamente aterrador. Todos estaban aterrorizados. Después de todo, si los dragones celestiales fueron atacados, significa que vendrá el almirante de la marina. No es fácil para quienes quieren quedarse en el archipiélago Sabaody. Muchos de ellos son piratas buscados por la marina o personas de las fuerzas oscuras. Si viene el almirante de la marina, definitivamente serán arrestados juntos. El anfitrión de la subasta tenía una mirada triste en sus ojos. Los dragones celestiales fueron atacados aquí y era obvio que tenía una responsabilidad que no podía eludir. No quería ser un esclavo. Tenía que correr ahora, correr. Todo el lugar quedó en silencio en sólo un momento. Todos los presentes en ese momento parecían solemnes. Como guardias de los dragones celestiales, definitivamente serían degradados a esclavos si tal cosa sucediera. Pero ahora tienen que hacer las paces y no dejar que este incidente dañe a su familia. El hombre frente a ellos es realmente aterrador. Vieron el final de la guardia hace un momento. Este hombre no sabía lo que hacía y convirtió a las personas en momias en un instante. Una habilidad tan extraña es aterradora. Esperan poder morir aquí, porque convertirse en esclavo es más aterrador que la muerte. Si mueren en la acción de proteger al pueblo Tianlong, aunque morirán, al menos no dañarán a sus familias, y tal vez haya una compensación. Entonces, en este momento, están casi decididos a morir y todos se dirigen hacia Yangxin. El pueblo de Tianlong que fue pisoteado por Yangxin todavía grita. Estás muerto, te atreves a atacar al pueblo de Tianlong, quiero que vivas una vida peor que la muerte. Al escuchar los gritos del pueblo de Tianlong bajo sus pies, Yangxin todavía parecía indiferente en este momento, y no hubo ningún cambio en su expresión. Mirando las figuras que se acercaban frente a él, Yangxin chasqueó los dedos con indiferencia. Chasquido. Seco. El poder que se desbordaba de la figura de Yangxin erosionó los cuerpos de los guardias frente a él en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, su carne y sangre se secaron gradualmente y toda el agua de sus cuerpos fue succionada. Silbido. Cuando la brisa hizo eco a través de la puerta y entró en la habitación, sus figuras se convirtieron en arena y cayeron al suelo. En ese momento, los dragones celestiales todavía gritaban. Humilde esclavo, atrévete a atacar a los grandes descendientes de Dios. Al mirar a los dragones celestiales que todavía lo provocaban, Yangxin quería pellizcarlo hasta matarlo, pero pensó que los dragones celestiales todavía eran muy valiosos. El gobierno mundial debería querer intercambiar su vida, por lo que en ese momento, Yangxin tenía una expresión en blanco en su rostro, levantó la mano y noqueó a Sancharlos. Sin el ruido de esta basura, el mundo se ha vuelto mucho más pacífico. Al mirar al dragón celestial que yacía muerto frente a él, Yangxin hizo un movimiento. En manos del guardia, apareció un Denden Musi especial frente a Yangxin. Al mirar el Denden Musi, Yangxin parecía bastante emocionado. Este Denden Musi fue un artilugio que él hizo, pero fue una lástima que después de tantos años, todavía no hubo cambios. A juzgar por la apariencia de este Denden Musi, debería ser un Denden Musi especial. Pensando en esto, Yangxin presionó directamente el botón y el Denden Musi se conectó directamente con el Denden Musi en la oficina del mariscal de la marina. En ese momento, Sengoku frunció el ceño mientras miraba el teléfono especial colocado en el escritorio. ¿Los dragones celestiales volvieron a hacer algo? Aunque estaba muy molesto con estos dragones celestiales, no había nada que pudiera hacer. Como agencia violenta bajo el gobierno mundial, simplemente estaban siguiendo órdenes. Entonces Sengoku tomó el Denden Musi en este momento. Cuando sonó el Denden Musi, una voz tranquila sonó allí. Los dragones celestiales están en mis manos. Tales palabras, el significado que transmitían, hacían que Sengoku pareciera extremadamente solemne. Sengoku dijo con una mirada sombría. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito? No lastimes a los dragones celestiales. Yangxin escuchó las apresuradas palabras de Sengoku en sus oídos, y una fría sonrisa apareció en la comisura de su boca. ¿Cuál es tu propósito? No importa. Ahora trae diez frutas del diablo para intercambiarlas por las vidas de los dragones celestiales. Te esperaré en el archipiélago Sabaody. Después de decir eso, Yangxin colgó el teléfono casualmente. El rostro de Sengoku estaba sombrío y miró fijamente el Denden Musi en su mano con una mirada seria. ¿Archipiélago Sabaody? Diez frutas del diablo. En ese momento, el almirante Kizaru dijo impotente. Parece que tengo que ir allí. ¿No es el archipiélago Sabaody el jardín trasero de los dragones celestiales? Los muchachos del CP0 ya no están aquí, lo cual es realmente problemático. En respuesta, Zanguo pareció impotente y sacó diez frutas del diablo complementadas por el gobierno mundial y las puso en la caja. Después de todo, después del último incidente, Zanguo descubrió que estas cosas valiosas son como frutas del diablo. No es bueno tenerlos en el almacén, así que los puso en la oficina del mariscal para su custodia personal. Luego le entregó la caja a Kizaru y le dijo. Tú eres el más rápido, asegúrate de que los dragones celestiales no resulten heridos. En respuesta, Kizaru tomó la caja con pereza y dijo. Lo sé. Después de decir eso, la figura de Kizaru se convirtió en una luz dorada y desapareció directamente. En ese momento, Sengoku parecía solemne. Los muchachos del archipiélago Sabaody sólo comían comida seca. Ahora ni siquiera enviaron información. No sé qué tipo atrevido se atrevió a atacar a los dragones celestiales. Quizás fueron los chicos que simplemente se hicieron a la mar. Sólo que ellos serían tan audaces y no conocerían la altura del cielo ni el espesor de la tierra. Después de todo, aquellos que han estado en el mar durante mucho tiempo saben que nunca deben tocar a los dragones celestiales. Afuera de la casa de subastas en el archipiélago Sabaody, la marina parecía solemne, rodeó la casa de subastas y no se atrevió a entrar. Porque el polvo de la entrada ya les ha mostrado cuáles son las consecuencias de irrumpir. Justo ahora querían entrar a la casa de subastas, pero en el momento en que entraron por la puerta, sus figuras se convirtieron en arena. Una habilidad tan aterradora es simplemente inaudita. En este momento, Yang Xing, que estaba en la casa de subastas, caminó detrás del escenario y miró la fruta del diablo que cayó directamente al suelo. Casualmente tomó la fruta del diablo en su mano y, en un instante, las líneas brillaron con brillo. Toda la luz dorada se reunió gradualmente en un hilo, dando vueltas en la mano de Yang Xing. Finalmente, se hundió en su palma y desapareció. El poder del marchitamiento puede perfeccionar la autoridad seca. Sin embargo, en sólo una docena de minutos, todo el archipiélago Sabaody entró en pánico y muchos piratas se prepararon rápidamente para zarpar. Todas las fuerzas del inframundo también comenzaron a prepararse para evacuar. Pero cuando estaban a punto de partir, escucharon disparos en el puerto. ¡Bum, bum, bum! Sólo tres o cuatro barcos de guerra aparecieron en el mar, y una figura vestida con un traje amarillo estaba sobre la bala de cañón, y de repente la figura se convirtió en una luz dorada. Toda la persona se dirigió directamente al archipiélago Sabaody. Con la llegada de Kizaru, todos lucieron solemnes. En ese momento, Kizaru caminó rápidamente hacia el lugar de subasta número uno, y la figura de Kizaru apareció frente a la marina que rodeaba el lugar de subasta número uno. La armada frente a él miró a Kizaru con respeto y dijo, Almirante Kizaru. Kizaru miró a todos con pereza y dijo, Tajer, cuéntame la situación aquí. En respuesta, el general de brigada llamado Tajer dijo solemnemente, El prisionero tiene un poder que puede agotarse. Cualquiera que ponga un pie en el lugar de la subasta se agotará. Al oír esto, Kizaru frunció el ceño. ¿El poder de secarse, es ese hombre? En ese momento, den den musy de Kizaru sonó. Kizaru, ten cuidado, es el hombre llamado Flamestar. Al escuchar las palabras del mariscal de la armada Sengoku, la expresión originalmente perezosa de Kizaru fue reemplazada por una mirada pesada. Según las palabras de este hombre, este asunto puede volverse muy complicado. Mirando el lugar de la subasta frente a él, Kizaru dijo en voz alta, Flamestar, traje la fruta del diablo aquí, libera a Charo los Saint. Toca, toca, toca. Mientras las palabras de Kizaru resonaban, se oyeron pasos sutiles provenientes de la puerta. Yangxin extendió su mano y recogió la figura de Charo los Saint, arrastrándolo fuera de la puerta. Yangxin miró la caja en la mano de Kizaru y dijo con indiferencia. ¡Dámela! En respuesta, Kizaru dijo con voz profunda. Entreguemos juntos. Al escuchar esto, Yangxin echó a Charo los Saint casualmente, y Kizaru también le arrojó la caja de fruta del diablo a Yangxin, mirando la caja frente a él, Yangxin extendió la mano para tomarla, sin siquiera mirarla, y agitó el brazo. Envíalo al espacio que abrió. Después de todo, no es necesario ver el poder de la fruta del diablo en absoluto. Mientras aparezca frente a él, Yangxin puede sentirlo. En ese momento, Kizaru se hizo cargo de la figura de Charo los Saint, y el soldado médico a su lado puso a Charo los Saint en una camilla, comenzó a revisar y dijo. Está bien, se acaba de desmayar. Al escuchar esto, la marina presente exhaló un suspiro de alivio. En ese momento, Kizaru dijo con una expresión seria. Amigo mío, es hora de saldar tu cuenta ahora. Mataste al vicealmirante de la marina y atacaste a los dragones celestiales. Ahora te arrestaré. En respuesta, Yangxin esbozó una sonrisa sarcástica. ¿Por qué quieres atacarme? Kizaru. La figura se convirtió en una luz dorada. ¿La velocidad espeso? ¿Alguna vez te han pateado a la velocidad de la luz? Silbido. Junto con el silbido que salía de sus oídos, la expresión de Ianxin todavía estaba tranquila. En el momento en que la luz dorada alcanzó a Ianxin, Ianxin casualmente extendió su mano, agarró a Wang Yuan y le dio una patada en la pantorrilla. En ese momento, Wang Yuan frunció el ceño y una luz dorada brilló en su mano. Dispara. Auge. Ianxin miró la luz dorada y soltó su mano, riendo levemente. El desarrollo de la fruta no es bueno y las habilidades físicas tampoco son buenas, no importa. Ahora que el trato no es válido, tu marina lo hará. Llevar las consecuencias. En el momento en que las palabras de Ianxin cayeron, su figura desapareció y el corazón de Wang Yuan mostró mal aspecto. Oh no, ten cuidado con Chaloros Saint. Justo cuando Kizaru terminó de hablar, Ianxin apareció junto a Chaloros Saint y le pisó directamente la cabeza. Estallido. Como si pisara una sandía, la cabeza del santo Chaloros quedó aplastada. La sangre roja brillante salpicó todo el suelo y el rojo y el blanco se mezclaron. Todos los presentes quedaron atónitos. Los dragones celestiales murieron. En ese momento, el general de brigada Tajer de repente se sintió mareado y se desmayó. Los dragones celestiales murieron en su jurisdicción, por lo que no pudo escapar de la responsabilidad. Kizaru también parecía solemne, con una mirada seria en sus ojos. Aunque era un almirante de la marina y los dragones celestiales no podían hacerle nada, todavía habría muchos problemas. Los ojos de Yeyo un monkei brillaron con tristeza y dijo, ¿Sabes cuántas personas estarán implicadas si lo derribas? En respuesta, Ian Shin levantó una sonrisa desdeñosa en la comisura de su boca. ¿Por qué? ¿No crees que es ridículo? ¿Cuál es la diferencia entre tu comportamiento actual y el de esos piratas? ¿Mantener el derecho a la tiranía es tu justicia? Cuando Ian Shin preguntó, Yeyo un monkei miró a Ian Shin con una mirada seria y dijo, Es inútil decir más ahora, es mejor arrestarte y entregarte a los dragones celestiales para que lo procesen. Al escuchar esto, los ojos de Ian Shin mostraron desdén y dijeron, Atrápame para ver los dragones celestiales, me temo que no tienes la habilidad. Mientras las palabras de Ian Shin caían, Ian Shin extendió lentamente su mano, sus labios temblaron levemente y pronunció palabras extremadamente frías, que parecían tener el significado de muerte. Nirvana. Después de obtener el poder del marchitamiento de las plantas, más el poder seco de la arena, lo que se forma es el poder de la aniquilación. Vi en la mano de Ian Shin, un aliento oscuro comenzó a alborotarse, bajo el alboroto de este poder. Con Ian Shin como centro, la vegetación comenzó a marchitarse gradualmente, incluso la marina era la misma. En ese momento, su fuerza vital parecía ser absorbida por una fuerza invisible. Bajo esta fuerza, su carne y sangre comenzaron a encogerse en un grado visible a simple vista. Todos los miembros de la marina sintieron que les estaban privando de la vida. No quiero morir, general, general Kizaru, sálvame. Ayúdame, no quiero morir. Punto punto punto. Yeyo Unmonkey también sintió la invasión de esta fuerza invisible, y todo su cuerpo estaba envuelto en armamentaki. Pero descubrió que esta fuerza estaba desgastando su armamentaki. No había estado muy atento a la práctica de armamentaki. Después de todo, confiaba demasiado en el poder de la fruta. Bajo esta fuerza invisible, no pudo resistir por mucho tiempo. Entonces, en este momento, Yeyo Unmonkey miró a la marina que estaba casi al final de su vida. Hubo un destello de desgana en su corazón. Pero no había manera. Si no se fuera ahora, también estaría bajo este poder. Su armamentaki no pudo aguantar tanto tiempo. La figura del mono amarillo se convirtió en una luz dorada, desapareció en un abrir y cerrar de ojos, y salió corriendo directamente del campo formado por el poder de la aniquilación. Al mirar la luz dorada que se alejaba, Ian Shin levantó una sonrisa desdeñosa en la comisura de su boca. Ian Shin también miró a las muchas armadas frente a él que ya habían caído en un estado seco, y se volvió para mirar la secuoya frente a él. Es una pena que con sólo este movimiento el archipiélago Sabaody haya perdido tres áreas. La secuoya podrida de abajo comenzó a morir gradualmente, y el enorme cuerpo del árbol gradualmente se convirtió en polvo y se hundió directamente en el mar. Las personas en el borde de otras áreas, mirando el área del mar frente a ellos, todos mostraban situaciones increíbles en sus ojos. ¿Qué pasó? ¿Por qué apareció la situación actual y las tres áreas frente a ellos fueron aniquiladas directamente en un instante? Tal poder es como la mano de Dios. Elimina del mundo esta área frente a ellos. Al mismo tiempo, Ian Shin estaba suspendido en el aire, mirando a Wang Yuan, quien también estaba suspendido en el aire. Hubo un destello de indiferencia en sus ojos. La velocidad es demasiado lenta. Cuando las palabras de Ian Shin cayeron, la figura de Ian Shin apareció frente a Wang Yuan en un abrir y cerrar de ojos. Ian Shin extendió su mano a la velocidad del rayo, pellizcó el cuello de Wang Yuan y dijo, Es realmente un desperdicio ponerte esta habilidad. Extracto. Al instante, la atracción transmitida por la mano de Yang Shin resonó. Una luz dorada fluyó a lo largo de la piel de Wang Yuan y se hundió en la mano de Yang Shin. Sintiendo el regreso del poder de la luz, Yang Shin estaba un poco relajado en este momento y el poder en su mano se aflojó un poco involuntariamente. Wang Yuan encontró una oportunidad y su figura volvió a iluminarse, dejando el control de Yang Shin. Yang Shin sintió la experiencia de varias generaciones de desarrollo de Shining Fruit y, en un abrir y cerrar de ojos, su figura se convirtió en luz. Yang Shin en este momento, una media sonrisa apareció en la comisura de su boca. En el momento de ver esta luz, los ojos de Wang Yuan mostraron una mirada de sorpresa. Aunque sabía que Yang Shin tenía la capacidad de obtener las frutas del diablo de otras personas, no esperaba que Yang Shin tomara su fruta brillante para sí mismo. Lo que asustó a Kizaru fue que Yang Shin ahora podía usar el poder de la fruta brillante, pero aún poseía el poder de la fruta brillante. Era increíble que hubiera dos personas con el poder de la fruta brillante en el mar. ¿Cuál era exactamente su habilidad con las frutas? Era casi equivalente al poder de copiar. En este momento, Yang Shin levantó una sonrisa indiferente en la comisura de su boca, y en la pierna derecha de Yang Shin, una luz dorada parpadeó. La velocidad es poder. ¿Alguna vez te han dado una patada a la velocidad de la luz? Al escuchar el mantra en su oído, las pupilas de Kizaru se encogieron y sus ojos se llenaron de miedo. Con el poder de la luz dorada parpadeando frente a él, Yang Shin echó a Kizaru. En el momento de la patada a la velocidad de la luz, Kizaru no pudo bloquearla en absoluto, y usó el color armado dominante frente a él para cubrir el lugar donde fue pateado. En ese momento, la figura de Kizaru se detuvo en el aire y sus ojos mostraron una mirada solemne. ¿Cómo podría ser posible que la velocidad fuera más rápida que él? En ese momento, una espada ligera surgió en la mano de Yang Shin. Con la aparición de esta espada ligera, Yang Shin escuchó a Kizaru en silencio. Aunque no podía matarlo ahora. Pero si le cortara un brazo, debería ser posible. Pensando en esto, Yang Shin miró a Kizaru con una feroz intención asesina en sus ojos. La energía de la espada afilada comenzó a surgir, y en el momento en que la intención de esta espada comenzó a colapsar. Las pupilas de Kizaru se encogieron y los pelos de todo su cuerpo se erizaron. En su corazón, seguía surgiendo una sensación de crisis extremadamente aterradora. En este momento, cuando la intención de la espada de Yang Shin comenzó a hacer furor, incluso el cielo a miles de kilómetros de altura comenzó a verse afectado por esta intención de la espada. Silbido. Todos los presentes sintieron un aliento extremadamente agudo y en el archipiélago Sabaody, las espadas en las manos de algunas personas comenzaron a sonar. Parecían estar adorando a su emperador, y esta opresiva intención de espada se enfureció gradualmente. En ese momento, Kizaru recordó que el hombre frente a él era ahora el espadachín número uno del nuevo mundo. También conocían la fuerza de Aukeye, aunque nunca habían peleado con Aukeye. Pero hace décadas, también vieron la batalla entre Aukeye y Red Aired Shanks. Se puede decir que Aukeye y Shanks están casi en el nivel más alto del mundo en Kendo. Y ahora el hombre frente a él es más fuerte que Aukeye. Solo una espada hizo que Aukeye admitiera que no era tan bueno como él. Yang Shin abandona el puesto de espadachín número uno del mundo. ¿Está este hombre preparado para actuar de verdad ahora? Pensando en esto, con la creciente sensación de crisis en el corazón de Wang Yuan. Wang Yuan frunció el ceño y se fue volando, corriendo directamente afuera. Dado que el dragón celestial está muerto, no tiene sentido que se quede aquí. Después de todo, la razón por la que vino aquí es simplemente para recuperar al dragón celestial. Ahora que el dragón celestial ha sido pisoteado hasta la muerte por Yang Shin y no puede vencer a Yang Shin, no hay necesidad de quedarse aquí. Entonces Wang Yuan siguió sus pensamientos internos, su figura se convirtió en una luz dorada y desapareció frente a Yang Shin. Al mirar a Wang Yuan, quien se convirtió en una luz dorada y voló frente a él, los ojos de Yang Shin brillaron con agudeza. Ya es demasiado tarde para correr. Mientras las palabras de Yang Shin caían, Yang Shin vio el sable de luz en su mano cortar. Corta el cielo. En un instante, cuando la energía de la espada de arriba comenzó a hacer furor, la luz de la espada se separó de la hoja. Silbido. Con el sonido de una ruptura en el aire, todos en el archipiélago Sabaody miraron la impactante espada frente a ellos. Había horror en sus ojos. ¿Cómo podría alguien tener tanta fuerza? ¿Sigue siendo un humano? Rayleigh, que también estaba prestando atención a esta batalla, también tuvo un destello de sorpresa en sus ojos. Efectivamente, su habilidad con la espada ha llegado a este punto, lo cual es simplemente increíble. Resulta que el estilo del gran espadachín es así. Verlo ahora no es en vano. Con la luz de la espada cortada por Yang Shin, él está persiguiendo a Wang Yuan. Wang Yuan también notó la luz afilada de la espada detrás de él, y había una sensación mortal de crisis en esta agudeza. Si no puede evitar este ataque, estará en peligro, y Wang Yuan también lo sabe. Entonces Wang Yuan tenía un rostro sombrío, con un destello en sus ojos. Con mirada solemne. Luego giró la cabeza para mirar la luz de la espada, la luz dorada en su cuerpo brilló más, y la velocidad extrema de Wang Yuan aumentó nuevamente, casi acercándose a la velocidad de la luz. Pero a los ojos de Yang Shin, eso era todo. Bajo la bendición de la voluntad de Yang Shin, la luz de la espada pareció atravesar el vacío y cayó sobre Wang Yuan en un instante. En este momento, Wang Yuan también estaba mirando la luz de la espada que apareció en sus ojos, y una mirada de horror surgió en su corazón. ¿Cómo podría ser posible? ¿Por qué ocurrió esta situación ahora? Lógicamente hablando, aumentó su velocidad. Esta luz de espada apareció frente a él y no pudo evitarla. Solo pudo resistirlo. Pensando en esto, Wang Yuan apretó los dientes y el sudor seguía goteando sobre su frente. Wang Yuan instó al color armado dominante, y el color armado dominante cubrió todo su cuerpo. En este momento, la luz de la espada también cayó. Sonido metálico. Cuando la luz de la espada y el color oscuro armado dominante entraron en contacto, se escuchó el sonido de una luz dorada y un brillo deslumbrante brotó de ella. Al mismo tiempo, la luz de la espada atravesó directamente el color armado dominante y cortó hacia la carne y la sangre de Kizaru. En el momento en que la energía de la espada entró en el cuerpo, Kizaru comenzó a caer hacia el mar involuntariamente. Yang Xin miró fijamente la luz de la espada que casi se acercaba a la superficie del mar. Había una sonrisa en sus ojos. En esta situación, no lo pueden matar. Si cae al mar, entonces para Kizaru será una situación mortal. Los dedos de Yang Xin temblaron y retiró la energía de la espada. Esto hizo que Kizaru se sintiera mejor, aunque Kizaru no sabía lo que estaba pasando. Pero sus ojos estaban fijos en las profundidades del mar. En ese momento, apretó los dientes e instó a la fruta brillante. De repente, la figura volvió a convertirse en luz dorada y se dirigió directamente al cuartel general de la marina. En este sentido, Yang Xin levantó una sonrisa sarcástica en la comisura de su boca. Huye. Mientras esperaba que Yang Xin se diera la vuelta, miró las figuras que lo miraban en otras áreas, y su rostro mostraba indiferencia. En un abrir y cerrar de ojos, Yang Xin desapareció. Pero el nombre de Yang Xin sacudirá todo el mar después de este incidente. Después de despedir a Kizaru, Yang Xin volvió a vagar por el archipiélago Sabaody, pero después de lo que sucedió hace un momento. Todo el archipiélago Sabaody ahora parece muy deprimido, por lo que Yang Xin también se aburre. Después de que Yang Xin se dio vuelta y se fue, muchas figuras que miraban la espalda de Yang Xin no muy lejos estaban temblando. Después de todo, las áreas que simplemente desaparecieron y la espada impactante son una lección para el pasado. La reputación del espadachín número uno del mundo no está arruinada. Entonces todos miraron a Yang Xin con miedo y no se atrevieron a acercarse a él en absoluto. Pero pronto, los espías de las grandes fuerzas en el archipiélago Sabaody comenzaron a informar a sus patrocinadores, y esas personas también se sintieron un poco soñadoras cuando recibieron el aviso. Después de todo, la marina, a excepción de algunos reveses en los cuatro emperadores, nunca ha sufrido tal pérdida desde que llegó. Además, a juzgar por la situación actual, se estima que el almirante de la marina, Kizaru, resultó gravemente herido. Después de todo, entre ellos hay expertos. Después de usar su aki de observación, saben que Kizaru fue golpeado por esa espada y probablemente esté gravemente herido. Pero no saben que si Yang Xin no se hubiera reprimido, Kizaru habría muerto. Después de más de una hora de vuelo desaparecido, Kizaru regresó al cuartel general de la marina y miró la fortaleza frente a él. Kizaru cayó del cielo y los marines cercanos parecían alerta. Después de ver al almirante Kizaru, inmediatamente exclamaron. Es el almirante Kizaru, el almirante está herido. Envíe al almirante a la enfermería rápidamente. Mientras estas personas llevaban apresuradamente al general Kizaru a la enfermería, Sengoku también recibió el aviso en ese momento, y se sorprendió. ¿Qué pasó? Kizaru fue enviado por él para negociar con Yang Xin, y ahora las negociaciones fracasaron. No había rastro de los dragones celestiales y el general Kizaru resultó gravemente herido e inconsciente. Sengoku no podía quedarse quieto y corrió a la enfermería. Después de más de una hora, Sengoku fue visto de pie junto a la cama de Kizaru. Mirando a Kizaru que se había despertado, dijo. ¿Qué pasó? Kizaru suspiró, miró a Sengoku y dijo. Yang Xin pisó al dragón celestial hasta matarlo, y su fuerza superó mi imaginación. Durante la batalla, parecía haber copiado mi habilidad de fruta. No pude vencerlo y finalmente me cortó. Por su espada en lo que soy ahora. Si no hubiera corrido rápido, probablemente me quedaría allí. Al escuchar esto, las pupilas de Sengoku se contrajeron. Conocía la fuerza de Kizaru, aunque era un poco vago. Pero ser fuerte no es una broma, de lo contrario no podría ocupar el puesto de almirante de la marina. Ahora en realidad dijo que no era solo la fuerza combinada de Yang Xin, y lo más importante es que copió la habilidad pica pica fruit de Kizaru durante la batalla. Parece que realmente está en problemas. Su fuerza ha vuelto a aumentar. Originalmente, la fuerza de Yang Xin era fuerte y ahora la situación actual es realmente difícil de controlar. En ese momento, Garp, que había regresado de Seven Butter Capital, entró descuidadamente en la sala médica, miró la miserable condición de Kizaru y sonrió. Te dije que confiaras demasiado en la habilidad de la fruta, ahora sufres una pérdida. En respuesta, Kizaru se quedó en silencio. Después de todo, cuando peleaba con Yang Xin, ya sea en el desarrollo de la habilidad de la fruta o en las habilidades físicas, Yang Xin lo reprimió. Esto lo hizo muy reacio. Fue derrotado por un adolescente que parecía tener solo veintitantos años. Realmente lo hizo reacio. Al mirar la expresión distorsionada de Kizaru, Sengoku suspiró impotente. En este caso, Kizaru, primero descansa, yo me ocuparé del seguimiento de este asunto. Kizaru miró a Sengoku que se alejaba, todavía inmerso en su propio mundo. Al mismo tiempo, en Red Force en el Nuevo Mundo, Red Air miró la información más reciente frente a él, con una sonrisa en sus ojos. Efectivamente, papá se despertó y comenzó a causar problemas en el mar. Sin embargo, el pelirrojo Shanks parecía melancólico, aunque sabía que después de que su padre despertara, los Jedi tomarían medidas contra el gobierno mundial y la escoria de seguridad de los dragones celestiales. Después de todo, esta es la fuerza que destruyó el Reino del Fuego, pero no esperaba que comenzaran a pelear tan pronto. Realmente superó las expectativas de Shanks, pero no importaba, tendrían que pelear tarde o temprano de todos modos. Como era para la preparación de papá, Shanks miró fijamente la isla frente a él. Estos países, ahora es el momento de hacerles saber quién tiene la última palabra aquí. Los ojos de Shanks brillaron con frialdad en este momento. Originalmente, no tenía ambiciones, pero para darle la bienvenida a la llegada de papá y ayudarlo a reconstruir el Reino del Fuego. Ahora Shanks tiene que hacer esto. En el archipiélago Sabaody, Yangxin regresó al bar de chantaje de Shiaki en ese momento, miró a Rayleigh frente a él y dijo. Esta isla es aburrida después de que sucedió algo así. ¿Qué te parece? ¿Lo has pensado detenidamente? En respuesta a la pregunta de Yangxin, Rayleigh dijo solemnemente. Está decidido, te seguiré. Al escuchar esto, Yangxin se rió y dijo. Jaja, esta es una decisión sabia. En el futuro, tu título de Plutón se transmitirá de generación en generación con el establecimiento del Reino de la Llama. Al escuchar las palabras de Yangxin, Rayleigh no habló, pero miró a Shiaki con una expresión amable. Aunque sabía que Yangxin tenía esta habilidad, esto no era lo que quería. En ese momento, Rayleigh preguntó dubitativo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Yangxin negó con la cabeza y dijo. No necesitas hacer nada ahora. Después de todo, Yangxin aún no está listo para establecer el poder, por lo que Rayleigh no necesita hacer nada. Al escuchar las palabras de Yangxin, Rayleigh también parecía cómoda. Después de todo, es bueno poder robar algo de tiempo libre sin tener que empezar a trabajar de inmediato. En este momento, Yangxin miró a Shiaki frente a él y tamborileó con los dedos. En un instante, una pequeña luz entró en el corazón de Shiaki. Al observar su apariencia que había regresado a la edad de 18 años, Shiaki también se veía increíble. Esa era la corriente cálida y era increíble que pudiera alcanzar este nivel. No es de extrañar que pudiera convertirse en un dios de la historia. Rayleigh miró a Shiaki con entusiasmo y finalmente se volvió para mirar a Yangxin y dijo. ¿No tienes miedo de no trabajar después de que me paguen? Al escuchar esto, Yangxin dijo con una expresión insondable en su rostro. No todos pueden tener mi ventaja, y como puedo darte la habilidad, por supuesto que puedo privarte de ella. Mientras las palabras de Yangxin caían, Rayleigh suspiró. Parece que ha abordado un barco pirata y le resulta difícil bajarse. Sin embargo, Rayleigh cree que el hombre frente a él definitivamente puede poner el mar patas arriba. Además, en el viaje anterior del Reino de las Llamas, Rayleigh también conoció algunos hechos y pistas del Reino de las Llamas. Fue una época feliz. Así que Rayleigh creía que no seguiría a la persona equivocada. Yangxin se volvió para mirar a Rayleigh y dijo. Está bien, depende de ti durante este periodo, pero será mejor que estés preparado. Cuando te necesiten, te lo notificaré. Después de eso, la figura de Yangxin desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Ahora se ha abordado el asunto del archipiélago Sabaody. Incluso Rayleigh se rindió ante él, así que es hora de irse de aquí. Entonces, ¿a dónde debería ir ahora? Pensando en esto, Yangxin miró el vasto mar azul frente a él. Fishman Island es una buena opción y es hora de ir a ver a su mascota. ¿Cómo está ahora? Pensando en esto, Yangxin parecía pensativo, su figura apareció en la superficie del mar y en un abrir y cerrar de ojos entró al mar. En ese momento, Yangxin estaba rodeado por algo así como un escudo protector a 10 metros, evitando que el agua del mar invadiera. Yangxin pensó en las 10 frutas del diablo con las que chantajeó al gobierno mundial y sacó la caja violeta que tenía en la mano. Al mirar las 10 frutas del diablo, todas eran habilidades que no requerían mucha atención. En un abrir y cerrar de ojos, cuando las líneas se torcieron, las 10 frutas del diablo fueron absorbidas directamente por Yangxin. La fruta del diablo también se convirtió en polvo, y Yangxin casualmente arrojó la caja al mar, y la figura de Yangxin comenzó a hundirse rápidamente. La ciudad submarina que construyó, ahora no sé cómo ha evolucionado, y algunas escenas todavía aparecen vagamente en la mente de Yangxin. Pero solo hay escenas vagas, después de todo, después de miles de años, muchos recuerdos ya se han vuelto borrosos. Algunas cosas no necesitan explorarse demasiado porque no es necesario hacer tanto. Entonces, en este momento, Yangxin miró fijamente el área del mar que se oscurecía gradualmente y comenzó a adentrarse en las profundidades del mar. El área oscura del mar envolvió a Yangxin, Yangxin extendió su mano y la luz de arriba comenzó a destellar con una luz dorada. Miles de extrañas criaturas marinas aparecieron frente a él, y estas criaturas marinas tenían diferentes formas. Sin embargo, no eran reyes del mar, sino simplemente enormes criaturas marinas, pero algunos de ellos también tenían sangre de reyes del mar. Sin embargo, no tenían la inteligencia de los reyes del mar. Después de todo, los reyes del mar que estudió y el poder que les dio eran extremadamente poderosos. Se estima que este tiempo es suficiente para que tengan el equivalente a la inteligencia humana. Sin embargo, al mirar a las criaturas marinas que lo rodeaban, sus ojos brillaron con indiferencia. A medida que la presión sobre Yangxin comenzó a aumentar, en el momento en que estas presiones furiosas se extendieron, las criaturas marinas que originalmente fueron atraídas por las luces, de repente, empezaron a salir rápidamente. Mirando sus espaldas mientras se iban, Yangxin sacudió la cabeza con impotencia. ¿Es porque viven en las profundidades del mar, que es tan oscuro que no pueden ver nada, que se ven tan extraños? Pensando en esto, Yangxin parecía pensativo, pero no le importaba. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de Yangxin comenzó a hundirse. En lo profundo del fondo del mar, hay un hueco. Pero en ese momento, un pulpo enorme apareció frente a él, no muy lejos. Con la apariencia de este pulpo. Pero en el momento en que Yangxin lo miró, llevó la presión del emperador. Esta bestia gigante que mató a innumerables personas en el fondo del mar huyó repentinamente. Yangxin no prestó atención, se giró y entró en el hueco, acompañado por el enorme impacto del flujo de agua. La figura de Yangxin entró en un abrir y cerrar de ojos, después de pasar un volcán activo. Yangxin entrecerró los ojos ante la luz que apareció no muy lejos, mirando el gran árbol frente a él, Yangxueve. Este árbol fue plantado por él para que actuara como el sol de la ciudad submarina. Mirando las dos pompas de jabón frente a él, no es en absoluto la ciudad submarina que construyó. Parece que después de todos estos años, incluso el palacio de cristal que construyó ha desaparecido. Pero es normal. Después de todo, no importa lo que sea, no puede resistir la erosión del tiempo y eventualmente desaparecerá en el polvo de la historia. Sin embargo, Yangxin siempre sintió que había algo extraño aquí, pero no podía ver dónde estaba la rareza. Así que no se lo tomó en serio. En un abrir y cerrar de ojos, su figura desapareció y fue directamente al reino de los pescadores. Al mirar los corales frente a él y el leve olor del mar, Yangxin cerró directamente su sentido del olfato y se sintió mejor. Después de todos estos años, el olor a mar no se ha quitado de ellos. Parece que su evolución va hacia otra línea. Cuando la conciencia de Yangxin envolvió este reino de sirenas, pronto frunció el ceño. La evolución realmente se desvió. Después de todo, lo que originalmente quería crear era una sirena. Es decir, tiene una apariencia hermosa y además tiene un buen poder de combate. Pero ahora las sirenas no tienen mucho poder de combate, se puede decir que son extremadamente débiles. Y ha evolucionado hacia todo tipo de miradas extrañas, lo que también deja un poco sin palabras. Pero lo que deja a Yangxin sin palabras es que en realidad evolucionó hasta convertirse en el llamado Gyojin. Pero según las noticias que conoce, esta vez se siente interesante. Todavía hay dos sirenas que triunfaron y heredaron habilidades especiales. Aunque no hay mucha radiación para su propio poder de combate, es una bendición tener dos. Uno de ellos todavía domina el poder de la profecía. Lo que dominan no es en absoluto el poder otorgado por la fruta del diablo. Una de ellas es Shirley en el café de las sirenas y la otra es una sirena que puede comandar al rey del mar. Pensando en esto, Yangxin caminó hacia el café de las sirenas. Después de entrar al café de sirenas y mirar a la sirena sentada en la burbuja frente a él, Yangxin dijo con indiferencia. Usted es la señora Shirley. Mientras sonaban las palabras de Yangxin, la señora Shirley también reconoció a Yangxin, el pirata con una recompensa de mil millones de bailes. No debe enojarse, por eso en ese momento la señora Shirley dijo solemnemente. Lo estoy, no sabe para qué quiere verme, señor. Yangxin miró a la señora Shirley y sintió el poder de la profecía en su cuerpo. No está mal, aunque ahora no puede controlarlo, por lo que Shirley solo puede predecir desastres. Sin embargo, Yangxin quería ver hasta dónde podía predecir. Entonces Yangxin dijo con indiferencia. Escuché que puedes predecir. Por favor, adivina el futuro por mí. Al escuchar esto, Shirley respiró hondo, sabiendo que no podía resistirse, así que llevó a Yangxin a la habitación interior. Ven conmigo. Al ver la actitud de Shirley, a Yangxin no le importó, después de todo, esto era de sentido común. Después de entrar a la habitación, Shirley sacó una bola de cristal violeta y las figuras de los dos se reflejaron en la bola de cristal. En ese momento, Shirley estaba murmurando palabras misteriosas, y las palabras parecían contener una misteriosa rima taoísta. Cuando los delgados dedos de Shirley tocaron la bola de cristal, el misterioso poder comenzó a emerger en el cuerpo de Shirley y se inyectó en la bola de cristal. En un instante, Shirley miró la bola de cristal frente a ella con una mirada increíble, y sus ojos se llenaron de sorpresa. Un grito de sorpresa salió de su boca. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo pasar tal cosa? Al mirar la expresión de sorpresa de Shirley, los ojos de Yangxin brillaron con brillo. En el momento en que Yangxin cerró los ojos y los abrió de nuevo, la imagen de la bola de cristal apareció frente a Yangxin. Aunque Yangxin aún no ha recuperado la capacidad de predecir, todavía tiene la capacidad de espiar los resultados de la profecía. Después de todo, lo ha dominado antes. Se vio a Yangxin sentado en lo alto del trono de cristal, con un grupo de sirenas y tritones arrodillados debajo. Shirley se volvió para mirar a Yangxin, él era como un emperador, aceptando la rendición de todos. Shirley respirando para calmarse, giró la cabeza y miró a Yangxin. No esperaba que el reino de las sirenas se rindiera ante los humanos. Fue simplemente increíble, como un cuento de hadas. Pero sabía que su propia profecía no estaría equivocada. Entonces, en este momento, Shirley miró a Yangxin con sorpresa, pero Yangxin no se sorprendió en absoluto. Después de todo, estas sirenas y tritones eran sólo sus creaciones. Pedirles que se rindieran fue simplemente una marca grabada en su sangre, y este también fue el plan de respaldo dejado por Yangxin. Yangxin miró a Shirley con aprecio. Tu habilidad es bastante buena, sigue con el buen trabajo. Después de decir eso, la figura de Yangxin brilló y salió directamente del Mermaid Café. Después de salir del Mermaid Café, Yangxin se dio la vuelta y miró el palacio del Rey Dragón. Comparado con su palacio de cristal, no tenía el más mínimo sentido de belleza. En cambio, estaba lleno de exageración. Sin embargo, Shenlong fue una de sus encarnaciones. Todas las frutas del diablo de tipo animal se derivaron de las habilidades siempre cambiantes de Yangxin. Las criaturas transformadas por esta habilidad poseían el poder de esa criatura. Y Shenlong fue una de las más altas manifestaciones de esta habilidad. Pensando en esto, Yangxin dio un paso adelante y su figura apareció en el palacio del Rey Dragón. ¿Quién es? Sonó un grito y, con el silbido del viento, la figura de Yangxin se volvió borrosa, sintiendo el objeto atravesando su cuerpo. Al mirar la escena oscura a su alrededor, Yangxin sintió que había una sirena gigante justo debajo de sus pies. Quebrar. Junto con el sonido de chasquidos de dedos, una luz suave surgió en la mano de Yangxin. Era como una pequeña luz parecida al sol flotando en el aire, y la suave luz del sol iluminaba la oscuridad frente a él. En ese momento, Yangxin también vio claramente que era esta enorme sirena. Mirando el largo cabello rosado y la enorme cola de pez, él estaba parado en su cima. Al ver esto, Yangxin pareció un poco avergonzado y su figura gradualmente se alejó volando y se quedó en el aire. Con la partida de Yangxin, la princesa sirena Baixin se sintió aliviada en este momento. Justo ahora sintió que alguien tocó su vergonzoso lugar y reaccionó de inmediato, pero no esperaba que fuera un humano. Pero, Yangxin miró fijamente el sol dorado en su mano. Baixin pudo sentir una aterradora sensación de crisis que surgía de ello. El sol en la mano de Yangxin es la aplicación del poder de la luz. Puede traer una luz suave que brilla sobre todas las cosas, y también puede explotar un poder incomparable para destruir todas las cosas. Entonces, en ese momento, Baixin miró a Yangxin con miedo y dijo, ¿Quién eres? Yangxin miró a la enorme sirena frente a él. Debería ser la princesa sirena Baixin de esta generación. Pero ¿Cómo es que se ha vuelto tan grande? Según el linaje, de hecho es descendiente de su sirena mascota y aún conserva la cola de pez roja. Aunque después de miles de años de herencia, la cola de pez de color rojo brillante ahora se ha vuelto de color rojo claro. Yangxin miró la mirada temerosa de Baixin, con reminiscencias en sus ojos. Ya sabes, su sirena mascota, confiando en su propio poder. Pero convirtió a los funcionarios de alto nivel del reino de la llama en un caos. Pero no se atrevieron a molestarlo, por lo que solo pudieron dejarlo intimidar. Entonces, en este momento, mirando al tímido Baixin. Los ojos de Yangxin estaban llenos de interés. Yangxin miró a Baixin y dijo con calma, ¿Quién soy yo? Tu maestro. Mientras Yangxin hablaba, Baixin inmediatamente respondió. Tonterías, ¿Cómo podría tener un maestro? Al observar la apariencia de Baixin, Yangxin de repente pensó en las habilidades que acababa de recuperar, una de las cuales era el poder de encogerse. Entonces Yangxin extendió su mano y un poco de luz brotó de los dedos de Yangxin. Cuando la luz blanca envolvió a Baixin, el cuerpo de Baixin se redujo gradualmente y finalmente adquirió el tamaño de un pulgar. Al ver los cambios en sí mismo, los ojos de Baixin se llenaron de sorpresa. ¿A quién le hiciste a alguien? En este sentido, Yangxin dejó que Baixin flotara en su mano, mirando a Baixin, que era tan pequeño y exquisito como un juguete, y dijo. Es mucho más lindo ahora. Lo que acabo de decir son todos hechos, y depende de usted, lo crea o no. Luego, Yangxin giró la cabeza y miró a su alrededor, puso a Baixin sobre su hombro y dijo. Vamos. Te llevaré a caminar, no has salido en mucho tiempo. Baixin, que originalmente quería luchar, dejó de luchar después de escuchar las palabras de Yangxin y simplemente se sentó aquí en silencio. Había una mirada enredada en su rostro pequeño y delicado. Después de todo, había estado atrapada aquí durante décadas y le era imposible no querer salir. Pero afuera estaba esa persona. Si él la descubriera, estaría condenada. Yangxin no vio el enredo de Baixin. Dio un paso adelante e inmediatamente abandonó Shale City. Al mirar el coral frente a él, Baixin supo que se trataba del bosque profundo del mar. Pensando en esto, la expresión de Baixin se emocionó. Siempre había querido venir aquí. Pero debido a ese hombre, no podía salir en absoluto, por lo que venir al Sea Forest fue solo una ilusión. Ahora que ha llegado al Sea Forest, por supuesto que tiene que ir a la tumba de su madre. Baixin miró débilmente a Yangxin y dijo. Eso, señor, ¿puedo ir a la tumba de mi madre para presentar mis respetos? En respuesta, Yangxin sonrió y asintió. No restrinjo tus movimientos, ve a donde quieras. Al escuchar esto, Baixin pareció encantado y salió rápidamente. Baixin caminó hacia el frente del cementerio, con lágrimas en los ojos y su corazón lleno de tristeza. Pero Yangxin estaba admirando el paisaje del bosque marino al costado, observando la luz del árbol del sol brillando en el mar y las criaturas marinas nadando tranquilamente aquí. El paisaje del océano sigue siendo el mismo sin ningún cambio, como si nunca hubiera cambiado. Silbido. Con el sonido de romperse en el aire, un hacha enorme voló de la nada y cortó directamente hacia Baixin. En el momento en que Baixin vio la enorme hacha, sus ojos se llenaron de miedo. ¿Iba a morir? Baixin ya estaba satisfecho de poder ver a su madre antes de morir. Permanecer. Sin embargo, justo cuando el hacha estaba a punto de tocar a Baixin, sonó una voz tranquila y el hacha se detuvo directamente frente a Baixin. Baixin podía incluso sentir el filo del hacha. Baixin no esperaba que este hombre fuera tan fuerte. Incluso podía bloquear un hacha tan grande y la detuvo con solo una palabra. Fue increíble. Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. Ian Xing miró a lo lejos con desdén. Se atrevió a atacar incluso a las personas que protegía. Pensando en esto, Ian Xing le dijo a Baixin con una expresión fría. ¿Es esta la razón por la que vives en una habitación pequeña? En respuesta, Baixin la sintió impotente y dijo. Sí, un loco, ni siquiera mi padre puede hacer nada con él. En respuesta, Ian Xing dijo con desdén. ¿Qué, quieres matarlo? Cuando las palabras de Ian Xing cayeron, Baixin se veía increíble y finalmente pensó en la vida de los últimos 10 años y asintió con la cabeza hacia Ian Xing de inmediato. En respuesta, Ian Xing puso a Baixin sobre sus hombros y una sonrisa fría apareció en la comisura de su boca. En este caso, te llevaré a matar gente. Justo ahora, cuando el hacha atacó, Ian Xing contuvo el aliento. Baixin observó como el hacha gigante frente a él comenzaba a desgastarse gradualmente y finalmente se convertía en arena y polvo, flotando en el mar. ¿Y lo que Ian Xing acaba de decir, es para ayudarlo a resolver Wanderdek en noveno? Pensando en esto, Ian Xing parecía pensativo. Y este tipo también se comió la fruta del diablo transformada por su habilidad. Fue demasiado fácil encontrarlo. Cuando Ian Xing dio un paso adelante, desapareció en el reino de las sirenas. Baixin, que estaba en el hombro de Ian Xing, estaba enredado y quería luchar y persuadirlo, pero no esperaba que Ian Xing diera un paso y lo alejara del reino de las sirenas. Mirando el mar oscuro frente a ellos, una cubierta protectora transparente los envolvió directamente, bloqueando la invasión del agua de mar. Semejante habilidad es sencillamente increíble. Quizás el hombre frente a ella realmente pueda ayudarla a resolver los problemas que ha tenido durante muchos años. Después de todo, Baixin estuvo atrapada por ese tipo durante casi 10 años, por lo que ciertamente no estaba dispuesta. ¿Pero por qué este hombre la ayudó? ¿Ella era su mascota? ¿Cómo podría ser posible? Pronto, los ojos de Ian Xing brillaron con un destello de luz, y lo encontró. El paisaje a su alrededor cambió repentinamente y apareció frente a ellos con llamas escarlatas. Lo que apareció frente a Baixin fue la escena de un volcán submarino, con calor fluyendo en él. Al mismo tiempo, no muy lejos del volcán submarino, una figura enorme tiraba de un barco en ruinas que parecía un barco fantasma, deambulando por el fondo del mar. Mirando el barco frente a él, los ojos de Ian Xing brillaron con desdén. El dueño del aliento hace un momento estaba en este barco fantasma en ruinas. Ian Xing y Shirao se volvieron a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, y cuando reaparecieron, aparecieron en este barco fantasma. Van Der De Ken Noveno todavía fantaseaba con que la princesa Shirao si se casara con él. En el momento en que encontró a Ian Xing, sus ojos brillaron con sorpresa. ¿Quién eres? Sin embargo, Van Der De Ken Noveno pronto notó a Shirao si en el hombro de Ian Xing. Shirao si era pequeña y tenía un aura delicada a su alrededor. Entonces, en ese momento, los ojos de Van Der De Ken Noveno brillaban con obsesión. Princesa Shirao si, ¿cómo te volviste tan pequeña, habilidad de la fruta del diablo? Basta, estoy aquí para salvarte. Sin embargo, Shirao si miró a Van Der De Ken Noveno con disgusto en sus ojos, miró la figura de Ian Xing y reunió el coraje para decirle a Van Der De Ken Noveno. Por favor, deja de acosarme, has tenido un impacto grave en mí a lo largo de los años. Al escuchar esto, Van Der De Ken Noveno miró sorprendido a la princesa Shirao si y le dijo. ¿Por qué no quieres ser mi esposa? En respuesta, la princesa Shirao si rápidamente sacudió la cabeza y dijo. No me casaré contigo. Mientras las palabras de Shirao si caían, los ojos de Van Der De Ken Noveno brillaron con tristeza. Hubo un destello de desgana en los ojos de Van Der De Ken Noveno. Han pasado más de 10 años, más de 10 años. Te he estado persiguiendo durante más de 10 años y quieres deshacerte de mí así como así. Cuando sonaron las palabras de Van Der De Ken Noveno, dijo con intención asesina en sus ojos. Ya que no quieres ser mi princesa, entonces muere. En ese momento, Van Der De Ken Noveno sacó una espada afilada detrás de él y la blandió como si apuntara a un objetivo. Silbido. Con un sonido de ruptura en el aire, se dirigió directamente hacia Baixing en el hombro de Ian Xing. Baixing miró fijamente la espada afilada frente a él, con miedo brillando en sus ojos. Pero en el momento en que sus ojos tocaron a Ian Xing, se sintió tranquilo. Ian Xing miró a Van Der De Ken Noveno con expresión indiferente y dijo. Parece que no me tomas en serio. Eres realmente valiente al querer lastimar a mi mascota frente a mí. Destrucción. Las tranquilas palabras tenían un poder muy extraño. Bajo este poder, todas las espadas voladoras se corroyeron y se convirtieron en cenizas en un instante. Al ver esta escena, Van Der De Ken Noveno supo que el hombre frente a él era invencible. En un instante, su figura salió corriendo y quiso escapar. Pero, ¿cómo podría Ian Xing darle esta oportunidad? Con un ligero movimiento de su brazo, el poder de aniquilación lo envolvió en un instante. Van Der De Ken Noveno parecía feroz, su cuerpo se rompió centímetro a centímetro y finalmente se convirtió en viento y arena como una espada y se dispersó. Ian Xing volvió la cabeza, miró a Bai Xing a su lado y dijo. Está bien, nadie te molestará más en el futuro. Después de escuchar las palabras de Ian Xing, Bai Xing se dio la vuelta con una sonrisa en los ojos. La hoja afilada que había estado colgando sobre su cabeza durante más de una década finalmente había caído. Ahora ya no necesitaba tener miedo. Y todo esto fue causado por el hombre frente a él. Al mirar a Van Der De Ken Noveno, que se había convertido en cenizas frente a él, Ian Xing se volvió hacia Bai Xing y le dijo. ¿Estás aliviado? Ah. Al escuchar las palabras de Ian Xing, Bai Xing respondió inconscientemente, pero realmente no sabía qué decir. Debido a que ha estado escondido en Shale City durante muchos años, la personalidad de Bai Xing es en realidad muy simple. Si no fuera por ver a Van Der De Ken Noveno, el culpable que lo convirtió en lo que es ahora, Bai Xing no estaría tan enojado ahora. Pero en ese momento, en Shale City en el Palacio del Rey Dragón, el camarero que entregó la comida entró en Shale City. Cuando se encendieron las luces, la figura de Bai Xing no se veía por ningún lado en el interior. De repente, toda la ciudad del Palacio del Dragón estaba alborotada. El Rey Sirena Neptuno y sus tres hijos, Shark Star, Emperor Star y Flip Star, aparecieron en Shale City. Miraron la apariencia de Shale City con el ceño fruncido y las lágrimas brotaron de los ojos del Rey Sirena Neptuno. Bai Xing siempre ha sido muy obediente. Sabe que afuera es peligroso y no huirá. Ahora que está ya no está en Shale City, debe haber sido secuestrado. Encuéntralo, incluso si tienes que buscar en todo el reino de las sirenas, tienes que encontrar a mi princesa. Los soldados detrás de él inmediatamente dijeron respetuosamente. ¿Sí? Al mismo tiempo, Shark Star detrás de él también salió con una mirada enojada. No importa quién sea, si se lleva a Bai Xing, te cortará en pedazos. En este barco fantasma en ruinas, Bai Xing dijo de repente en ese momento. Oh, no, es hora. Si descubren que no estoy en Shale City, definitivamente me buscarán. Señor, ¿puede llevarme de regreso? Al escuchar esto, la boca de Ian Xing formó una sonrisa. Vuelve, por supuesto, pero llámame maestro y te llevaré de regreso. De repente, Bai Xing miró el volcán frente a él con vergüenza. Si lo dejaba regresar solo, no sabía qué pasaría. Así que ahora solo puede pedirle ayuda a Ian Xing. La cara de Bai Xing se sonrojó y dijo, maestro, por favor lléveme de regreso. Al escuchar esto, Ian Xing sonrió y dijo, está bien, vámonos. Cuando Yang Xing terminó de hablar, y cuando Yang Xing dio un paso adelante, la figura inmediatamente abandonó el área del mar y regresó directamente al reino de las sirenas. Todos en Shale City estaban listos para irse, pero en un abrir y cerrar de ojos, apareció una figura frente a ellos. El rey sirena Neptuno miró solemnemente a Yang Xing, sintiendo que esta apariencia le parecía algo familiar, pero en el momento en que sus ojos tocaron la estrella blanca en el hombro de Yang Xing. El originalmente tranquilo rey sirena Neptuno se volvió violento. Devuélveme a mi hija. Shark Star, Emperor Star y Flip Star, que estaban a punto de irse a un lado, de repente volvieron a sus sentidos. En este momento, también vieron claramente la figura en el hombro de Yang Xing. Pequeño y exquisito, en el momento en que vieron a este hombrecito, Shark Star y los otros tres exclamaron. Hermana, ¿cómo te volviste así? Es este humano. Mientras resonaban estas palabras, todos los presentes miraron a Yang Xing con ira. Yang Xing permaneció indiferente a sus miradas, después de todo, este tipo de cosas no ha sucedido una o dos veces. Debido al amor de los nobles por las sirenas y los tritones, los precios de las sirenas y los tritones se han disparado en el mar. Por eso, a menudo hay humanos que arriesgan sus vidas para saquear sirenas y tritones. A menudo reciben notificaciones de sirenas o tritones. Aunque están haciendo todo lo posible para capturarlos, todavía no produce mucho efecto. Después de todo, si abandonan el país de las sirenas, su captura no servirá de nada. Si no fuera por la disuasión de los piratas de Barba Blanca, se estima que su isla Yohin enfrentará problemas aún más terribles ahora. Por eso están extremadamente disgustados con esos traficantes de personas y, en manos de Neptuno, el flujo de agua está acumulando poder lentamente. En respuesta a su reacción, Shiraoshi se apresuró a explicar. Padre, hermano no son así. Sin embargo, Shark Star ahora está casi abrumado por la ira, y las gotas de agua en su mano se arrojan directamente. Mermai Karate. Gotas de agua. Silbido. Mientras bajaba del cielo, los ojos de Ian Shin brillaron con indiferencia. En ese momento, Ian Shin dio un paso adelante y presionó hacia ellos. La presión extrema comenzó a aparecer majestuosamente en Ian Shin. En el momento en que esta presión era generalizada, todos los soldados fueron presionados directamente contra el suelo. Solo Shiraoshi, Neptune, Shark Star, Emperor Star y Flip Star luchaban por apoyar. Las gotas de agua que se dirigían hacia el corazón de Ian Shin cayeron directamente al suelo bajo esta fuerza invisible. Ian Shin los miró con indiferencia y dijo. Parece que cuando te hicieron, en realidad no era perfecto. Shiraoshi luchó y dijo. Maestro, por favor no hagas esto. Cuando las palabras de Shiraoshi resonaron, todos quedaron en shock. Cuando Shiraoshi y su hermana, hija, se convirtieron en esclavos del poder humano, él, los Jedi no lo permitirían. En ese momento, Neptune luchó y dijo. Estamos bajo la protección de los piratas de Barba Blanca. ¿Estás seguro de que quieres ir contra Barba Blanca? Después de que Neptune abrió la boca, Ian Shin de repente se rió y dijo. Es ridículo usar a un joven para reprimirme. ¿Crees que tengo miedo? Sonó la risa hacia Ian Shin, y Neptune y otros parecían solemnes en este momento. Se acabó. Parece que este tipo realmente no le tiene miedo a Barba Blanca. Ya sabes, esta es la carta de triunfo de su reino de sirenas. Otros más o menos no los atacarán por el bien de Barba Blanca. Después de todo, como uno de los cuatro emperadores, los métodos de Barba Blanca casi conmocionan al mar. Pero ahora es completamente inútil. No esperaba que Ian Shin no tuviera miedo en absoluto. Ahora Neptune también piensa en su identidad, la existencia de una recompensa de mil millones de Baileys y el espadachín número uno del mundo. Es normal que una persona así no tenga miedo de la reputación de Barba Blanca. Después de todo, los piratas siempre han sido rebeldes y siguen siendo piratas tan grandes. Eso es todo. O sacar el nombre de Barba Blanca para sorprender tendrá un efecto contraproducente. Sin embargo, al mirar la apariencia de Ian Shin, los ojos de Baixin se llenaron de lágrimas. Maestro, por favor, no mates a mi padre ni a mis hermanos. En respuesta a la súplica de Baixin, los ojos de Ian Shin estaban llenos de pensamientos. Finalmente, retiró su coerción, giró la cabeza y miró a la multitud sudorosa, y sus majestuosas palabras resonaron en Shale City. ¿Por qué no puedo ser el maestro de Baixin? Cuando las palabras de Ian Shin cayeron, los ojos de Neptune se llenaron de vergüenza. Si sus vidas fueron traídas por la esclavitud de Baixin, preferirían no tenerla. Al mirar sus caras enojadas, Ian Shin dijo con indiferencia. ¿Cómo es que ni siquiera reconoces a tu maestro? Mientras Ian Shin agitaba sus mangas, Neptune y otros recordaron una imagen en sus mentes en un instante. En el imponente palacio, el salón era magnífico y dorado, con pilares dorados con dragones. El edificio dorado reflejaba la luz del sol y emitía colores coloridos, y cada lugar estaba lleno de imágenes majestuosas. Al mismo tiempo, una figura enorme apareció frente a ellos, y todos miraron hacia esta figura. En ese momento, Neptuno y otros no pudieron evitar decir, maestro. Cuando sonó esta voz, todos los presentes parecieron atónitos. En este momento, el rey sirena Neptuno finalmente recordó por qué sentía que Ian Shin le era familiar. Porque en su habitación secreta había una estatua de Ian Shin, que pertenecía al fundador de su tribu de sirenas. Cuando heredó el trono de la sirena, el anterior rey sirena le contó esta historia transmitida de generación en generación, y ahora la historia se ha convertido en un hecho. Los ojos del rey sirena Neptuno mostraban colores increíbles. ¿Cómo es posible que Ian Zoo realmente haya regresado? Respecto a las cosas registradas en la habitación secreta, el rey sirena Neptuno también lo esperaba con ansias. Esa es la verdadera coexistencia de todas las razas, sin la opresión y discriminación actuales. El rey sirena Neptuno realizó una etiqueta extremadamente antigua y le dijo a Ian Shin con una expresión solemne. Conoce a Ian Zoo, da la bienvenida a tu majestad para que despierte de tu largo sueño. Mientras hablaba el rey sirena Neptuno, todos los presentes parecían solemnes y, al mismo tiempo, el rey sirena Neptuno le guiñó un ojo a sus tres hijos detrás de él. Shark Star y otros que notaron esta mirada también saludaron. ¿Quién es Ian Shin? Ian Zoo. ¿Qué representa esto? Al mirar la aparición del rey sirena Neptuno, Ian Shin se rió entre dientes y dijo. Parece que lo has recordado, levántate. Mientras las palabras de Ian Shin caían, el rey sirena Neptuno se puso de pie y sacudió la cabeza hacia los guardias que lo rodeaban. Estos guardias se marcharon rápidamente. Pronto, solo Baixin, el rey sirena Neptuno, Shark Star, Wang Shin y Flip Star quedaron en toda Shale City. Al mismo tiempo, el rey sirena Neptuno dijo respetuosamente. Ya que tú, Ian Zoo, has despertado, las sirenas, por supuesto, deben someterse nuevamente a tus órdenes. En respuesta, Ian Shin asintió. Esta fue realmente la decisión correcta. Sin embargo, Ian Shin frunció el ceño en este momento y la insatisfacción brilló en sus ojos. Luego dijo. ¿Cómo es que a tu karate de sirena le faltan tantas cosas? Las técnicas de generación de poder que acabas de lanzar están todas mal y el poder se ha reducido en al menos un 50%. Después de que Ian Shin habló, el rey sirena Neptuno suspiró y dijo. Desde que nos escondimos en las profundidades del mar hace 800 años, hemos perdido mucha herencia, e incluso el karate de sirenas se ha vuelto incompleto. El karate de sirenas actual está reconstruido. Por nuestros antepasados basándose en lo incompleto. En respuesta, Ian Shin dijo pensativamente. En este caso, ahora te daré la herencia completa de la sirena. Mientras las palabras de Ian Shin caían, los delgados dedos de Ian Shin se agitaron ligeramente y, en un instante, una pequeña luz en las manos de Ian Shin fluyó hacia el corazón del rey sirena Neptuno. Cuando surgió este rayo de luz, una corriente de calor comenzó a girar en el cuerpo del rey sirena Neptuno, acompañada de una gran cantidad de información. El rey sirena Neptuno parecía encantado con esta información. Después de todo, este era el alma de su tribu de sirenas. Al ver al rey sirena Neptuno absorber estas cosas, Ian Shin agitó la mano con cansancio y dijo. Está bien, sal tú primero. En respuesta, el rey sirena Neptuno dijo respetuosamente. Entonces no perturbaremos a su majestad para que descanse. Al verlos irse, Ian Shin se dio la vuelta, suspiró y se acostó en la cama. Las sirenas fueron creadas por él basándose en su forma de sirena. Desafortunadamente, se podría decir que la forma de sirena que poseía Ian Shin era capaz de derribar ríos y mares, y el control del flujo de agua de las manos era extremadamente aterrador. Pero sus sirenas no heredaron nada de eso y finalmente crearon el karate de sirenas, lo que les permitió controlar el flujo de agua. Desafortunadamente, en los miles de años que estuvo durmiendo, incluso el karate de sirena quedó incompleto. Cuanto más evolucionaba, más basura se convertía, lo que también hizo que Ian Shin se sintiera un poco sin palabras. Pero no importa, de todos modos es solo un juego. Hablando de la forma de sirena, sus formas de poderosa bestia. Por ejemplo, las habilidades de la forma de dragón y de fénix aún no se han recuperado. Realmente molestó a Ian Shin. Quería recuperar estas habilidades, pero no sabía cuándo tendría que esperar. Justo cuando Ian Shin estaba perdido en sus pensamientos, Bai Shin, que estaba de pie a su lado, tenía una mirada pensativa en sus ojos. Ella no sabía cuál era la identidad de Ian Shin, lo que hizo que su padre, el rey sirena, se rindiera tan rápidamente. En ese momento, Neptune, que salió de Shale City, caminó hacia la habitación secreta. Los tres hermanos de Shark Star detrás de él parecían desconcertados. ¿Qué es exactamente Ian Zhu? ¿Ese hombre creó las sirenas? ¿Cómo podría ser posible? Pero a juzgar por la reacción de su padre en ese momento, efectivamente era así, pero ¿cómo podría ser posible? Neptuno miró a sus tres hijos con una expresión seria y dijo. Lo creas o no, este es el problema. Lo único que debes hacer ahora es no faltarle el respeto a Ian Zhu. Si enojas a Ian Zhu, puede traer un desastre a nuestra raza. Todos tenían presentes las instrucciones de Neptuno. Pero también estuvieron un rato quejándose. ¿Podría ser que Ian Zhu realmente los destruiría? Al observar su apariencia, Neptuno suspiró y dijo. Ya que el ancestro de la llama ha despertado, para corregir tu actitud, debes seguirme. Después de eso, Neptuno los llevó a la habitación secreta. Al mirar el antiguo palacio frente a ellos, Shark Star y otros presentes también estaban emocionados. Después de todo, este es el lugar prohibido de sus sirenas. Solo el sucesor del rey sirena puede entrar. Se dice que allí se esconde el secreto de las sirenas. ¿Podría este supuesto secreto ser el ancestro de la llama? Rechinador. Cuando se abrió la puerta, Neptuno entró primero y miró la estatua de Janshin frente a él. Neptuno comenzó a explicar. El origen de nuestra tribu de sirenas es hace miles de años, según los descendientes creados por Janshu a partir de su propia forma de sirena. En ese momento, Neptuno hizo una pausa por un momento. Ahora sabes qué clase de persona es esa persona. Al escuchar esto, Shark Star dijo solemnemente. Si realmente es como dijo mi padre, entonces la fruta del diablo no será el poder dispersado por Janshu. Al escuchar las palabras de Shark Star, Neptuno también dijo. De hecho, la fruta del diablo en todo el mar no es más que el poder dispersado por Lord Janshu. Al escuchar esto, Shark Star y otros parecieron sorprendidos. No es de extrañar que su padre le tuviera tanto miedo al hombre que tenía delante. Resultó que por esta razón, el poder de la fruta del diablo es tan aterrador. De las famosas existencias en el mar ahora, se puede ver. Incluso se sabe que Barba Blanca tiene el poder de destruir el mundo. Si todos estos poderes se juntan. Qué aterrador sería, esto es imaginable. Por lo tanto, en los corazones de Shark Star y otros, Janshu se ha convertido por completo en una existencia que no puede ser provocada. Pensaré en lo que vi en la tabla de piedra hace un momento. Resulta que todas las razas alienígenas en el mar fueron creadas según la habilidad de Lord Janshu. El poder de crear vida de esta manera es simplemente increíble. Pero es por esto que los medios de Ian Shin parecen ser todopoderosos. Después de una noche de descanso, en el gran banquete de bienvenida de Neptuno, Ian Shin miró a Neptuno y le dijo. Deberías conocer el palacio submarino que construí. Cuando sonaron las palabras de Ian Shin, Neptuno dijo. Sí, señor, la isla sirena donde estamos ahora es la acrópolis del palacio subacuático. Al escuchar esto, Ian Shin dijo sorprendido. Entonces el palacio subacuático todavía existe. A esto, Neptuno respondió. Existe. Se cerró poco después de que te quedaste dormido. Más tarde, nuestras sirenas usaron esta plataforma de observación para transformarla en una acrópolis. Ian Shin dijo pensativamente. En ese caso, llévame al palacio subacuático. Neptuno asintió y se preparó para irse con Ian Shin, pero Bai Shin, que estaba a su lado, también lo siguió apresuradamente. Al mirar la mirada suplicante de Bai Shin, Ian Shin le dijo a Neptuno. Lleva a tu hijo contigo. Cuando me desperté esta vez, descubrí que tus sirenas son demasiado débiles, así que estoy listo para darte una oportunidad. Al escuchar esto, Neptuno dijo emocionado. Entonces le daré las gracias a su majestad en nombre de mi hijo. En respuesta, Ian Shin la sintió con indiferencia, sin decir nada. Después de varias horas, Neptuno sacó a Ian Shin y a otros del reino de las sirenas y llegó a una llanura submarina. Neptuno le dijo respetuosamente a Ian Shin. Según los registros, el palacio de cristal está aquí. Al escuchar esto, Ian Shin caminó hacia adelante y miró la llanura submarina frente a él. Hubo un destello de pensamiento en sus ojos. No es de extrañar que siempre se sintiera un poco extraño. Resultó que su poder existía aquí. Debido a su sueño profundo, este palacio submarino que dependía de su poder para existir ha caído en un estado cerrado. Pensando en esto, la expresión de Ian Shin era tranquila, pero un rayo de luz brilló en su mano. Cuando el poder en la mano de Ian Shin comenzó a tirar del palacio, una cortina de luz surgió en la llanura submarina frente a él. La cortina de luz se alzaba en la llanura como un vórtice, y en ese momento, Ian Shin giró la cabeza, los miró y dijo. Vamos, entremos juntos. Cuando sonaron las palabras de Ian Shin, tomó la iniciativa y salió del vórtice. Neptuno y las otras cuatro personas detrás de Ian Shin se miraron, siguieron los pasos de Ian Shin y salieron. Cuando pisaron la cortina de luz, se sintieron mareados. Cuando volvieron en sí, se sorprendieron. No esperaban que el palacio submarino fuera tan magnífico. Vieron el palacio de cristal, que se extendía por decenas de kilómetros. Fuera del grupo palaciego, también había varias casas de conchas. Esta área era más de diez veces más grande que su isla sirena. El corazón de Neptuno estaba en shock. Debes saber que en los registros, este palacio de cristal submarino era sólo un patio separado de Yang Zhu. Al mismo tiempo, en el momento en que Yang Shin entró al palacio de cristal, pudo sentir que había una fuerza que le pertenecía en esa dirección. Entonces Yang Shin caminó en esa dirección instantáneamente, y Neptuno y otros detrás de Yang Shin siguieron apresuradamente los pasos de Yang Shin. En ese momento, todos llegaron a un magnífico altar. Este altar estaba lleno de una atmósfera antigua y magnífica, como si revelara el poder del cielo. Sin embargo, en este altar, había una bola de agua azul suspendida, y una figura de sirena emergió de la bola de agua. En el momento en que Yang Shin subió al altar, la gema azul voló hacia Yang Shin. A los ojos de Neptuno y otros, se fusionaron directamente. Justo ahora, Neptuno y otros también vieron la forma de la bola de agua, la cabeza humana realista y la cola de pez en su interior. ¿Es esta la forma de sirena en la leyenda de Yang Zhu? A medida que los dos se fusionaron, la forma de Yang Shin comenzó a cambiar gradualmente. El cabello largo originalmente negro se volvió gradualmente azul celeste. La forma de la cola de pez bajo Yang Shin cambió. Yang Shin abrió los ojos, sintió los cambios en sí mismo y la forma de sirena se retractó. Entre las formas de las extrañas bestias que Yang Shin puede cambiar, Yang Shin las divide en cinco niveles. Excepto por los cambios de primer nivel de las bestias divinas como la forma de dragón y la forma de fénix, la forma de sirena pertenece a la forma de segundo nivel. Aunque la forma de sirena no es tan fuerte como el dragón para controlar el agua del mar, ahora es suficiente. En este momento, Yang Shin miró a las cinco personas frente a él y todos parecían estancados. Mirando la encarnación de la perfecta amada del mar frente a él, esta es la legendaria forma de sirena de Yang Zhu. Sintiendo la opresión que transmitía la sangre, Neptuno y otros dijeron respetuosamente. Felicitaciones, su majestad. En respuesta, los ojos de Yang Shin brillaron con una sonrisa. Sí, ahora puedo darte un poco de suerte. Cuando surgió la luz de los cinco dedos de Yang Shin, el punto de luz se hundió en los corazones de Neptuno y otros en un instante. Cuando surgió la luz, los envolvió a los cinco. Las cinco personas que entraron en el capullo de luz parecieron regresar al cuerpo materno. Una hora más tarde, las cinco personas que casi habían cambiado su apariencia aparecieron frente a Yang Shin. En este momento, las colas de pez debajo de ellas se habían transformado en una forma similar a Yang Shin, pero con diferentes colores. Además, podían sentir el enorme poder que transmitían ellos mismos, que era sin precedentes. Nunca antes habían experimentado tal poder. Neptuno y otros dijeron al unísono. Gracias, su majestad. Al escuchar esto, Yang Shin negó con la cabeza y dijo, no es necesario que me agradezcas. Desde que desperté, definitivamente estableceré el reino de la llama nuevamente, y ustedes serán mis generales. Neptuno y otros escucharon esto y dijeron respetuosamente, pasaré por fuego y agua por su majestad, pase lo que pase. En ese momento, Yang Shin miró el palacio de cristal junto a él y dijo, vámonos. Este lugar todavía no es adecuado para el mundo actual. Cuando sonaron las palabras de Yang Shin, la forma de Yang Shin cambió y mostró forma humana nuevamente. Al mirar la cortina de luz frente a él, Yang Shin se giró y entró. Después de esperar a que todos se fueran, la cortina de luz se disipó y miró la llanura submarina frente a él. Esta barrera que envolvía el palacio de cristal era la fuente de energía proporcionada por la forma de sirena de Yang Shin hace un momento. Ahora que Yang Shin recupera este poder, la barrera no tiene fuente de energía. Se estima que se disipará en menos de 3 a 5 años. Sin embargo, en 3 a 5 años, se estima que ya habrá restablecido el reino de la llama. En ese momento, el palacio de cristal submarino aparecerá en el mundo y Yang Shin confía en poder protegerlo todo. Después de regresar al reino de las sirenas, los ministros que custodiaban el costado miraron a Neptuno con alegría en sus ojos. Ya sabes, Neptuno y otros ahora parecen verdaderas sirenas de sangre pura, elegantes, hermosas, misteriosas y poderosas. Ahora su rey ha experimentado el fenómeno de la reversión de la sangre, pensando en el poder de las sirenas de sangre pura en la leyenda de las sirenas. Quizás su isla sirena ya no necesite depender de la protección de otros. Pensando en esto, estos ministros brillaron con sorpresa en sus corazones y dijeron. El dios dragón nos bendice, no esperaba que nuestras sirenas volvieran a tener el fenómeno de la reversión de la sangre. Neptuno también suspiró, mirando a Yang Shin de lado. Su majestad aún no está listo para revelar su identidad. Entonces Neptuno dijo torpemente. De hecho, esta vez también es una coincidencia. Justo cuando estaban pensando, Yang Shin giró la cabeza y miró la bandera pirata insertada en el centro de Mermaid Island. El caneo pálido todavía tiene una barba creciente blanca como la nieve. Un rayo de luz brilló en la mano de Yang Shin y una voz brillante sonó al mismo tiempo. De ahora en adelante, Mermaid Island está bajo la protección de Yang Shin. Todos los presentes parecían atónitos. ¿Yang Shin? En ese momento, un poder de pánico comenzó a extenderse por toda la isla sirena. No importa qué tipo de criatura fuera, todas temblaban bajo esta presión. Las criaturas marinas envueltas en esta presión también inclinaron la cabeza, como si estuvieran adorando a su emperador. Algo así es simplemente increíble. ¿No es este el espadachín número uno del mundo que acaba de armar un gran escándalo en el archipiélago Sabaody, mató a los dragones celestiales, hirió gravemente a Kizaru y fue ilegal? No esperaba que entrara en la isla sirena tan rápido después de abandonar el archipiélago Sabaody. Pero lo que realmente los sorprendió fue que Yang Shin en realidad compitió con Barba Blanca por el territorio, y esta presión de aura dominante era simplemente inimaginable. Sin embargo, lo que Yang Shin hizo ahora fue ofender hasta la muerte al gobierno mundial. Definitivamente matarían a Yang Shin a toda costa. Ahora que ha sucedido algo así, todavía tienen que ir contra los cuatro emperadores. ¿Están dispuestos a ofender tanto al mundo blanco como al negro? En ese momento, uno de los miembros de la tripulación de los Piratas de Barba Blanca estacionados en Mermaid Island llamó rápidamente al Denden Musi con una mirada sombría. Su acción no escapó en absoluto a los ojos de Yang Shin. Yang Shin apareció frente a él en un instante. Al mirar al atónito miembro de los Piratas de Barba Blanca frente a él, los ojos del miembro de la tripulación brillaron de miedo en el momento en que vio a Yang Shin. Después de todo, sabía que Yang Shin, que tenía una recompensa de este nivel, no era rival para él. En ese momento, el Denden Musi estaba conectado y llegaron las palabras de Barba Blanca. Oye, Xiaobo, ¿qué pasó con Mermaid Island? Al escuchar las sinceras palabras en sus oídos, Yang Shin tomó el Denden Musi directamente de él y dijo, Barba Blanca, ¿verdad? Barba Blanca escuchó esta extraña voz y preguntó confundido, ¿Quién eres? Yang Shin ignoró la pregunta de Barba Blanca, pero se dijo a sí mismo, de ahora en adelante me haré cargo de Mermaid Island. Después de eso, ignoró la figura aturdida y desapareció nuevamente. En ese momento, Barba Blanca también volvió en sí tras las palabras de Yang Shin y dijo, ¿Quién eres? ¿Puedes ocupar el territorio de mi Barba Blanca solo porque quieres? Al escuchar las palabras de Barba Blanca, el miembro de la tripulación también volvió en sí y dijo, Papá, el chico de ahora era Yang Shin, el chico que ha estado en el centro de atención recientemente. Al escuchar esto, Barba Blanca dijo en silencio, Lo sé. En ese momento, Barba Blanca, que estaba en el Nuevo Mundo, sacó el Denden Musi de Neptuno y dijo, ¿Por qué, viejo amigo, necesitas ayuda? En este sentido, Neptuno también sabía que probablemente era Barba Blanca quien sabía lo que Yang Shin había hecho, por lo que sonrió amargamente y dijo, Su majestad tiene alguna conexión con mi isla Yohin, y ahora nuestra isla Yohin ha estado bajo su mando. Al escuchar esto, Barba Blanca pareció sorprendido. Ya sabes, Mermaid Island no es débil en una palabra, y ahora en realidad pertenece a Yang Shin. Parece que el chico no es una persona sencilla. Barba Blanca sabía que su viejo amigo estaba bien, por lo que ya no prestó atención a estas cosas. Después de todo, originalmente protegió Mermaid Island solo por petición de Neptuno. Ahora que tienen un maestro claro, Barba Blanca no lo detendrá. Entonces Barba Blanca colgó el Denden Musi directamente, con una mirada pensativa en sus ojos. Después de todo, la situación actual es un poco difícil para él. Después de todo, debido a que su salud está empeorando, la marina los ha estado mirando con codicia. Es mejor actuar si es posible. Después de todo, necesita pensar en sus hijos y elegirles un barco que pueda zarpar de nuevo. Barba Blanca pensó en sus candidatos. No sabía qué estaba pasando con hace ahora. Hace tiempo que no hay noticias. Parece que necesitan prestar mucha atención. Y en la isla de las sirenas, Yang Shin regresó al palacio en ese momento y no planeaba quedarse más. Después de todo, el asunto de Mermaid Island ya se ha resuelto y ya no necesita quedarse aquí. Yang Shin miró al rey sirena Neptuno frente a él y dijo, Recuerda transmitir el karate de sirenas completo. En respuesta, Neptuno dijo solemnemente, Su majestad, lo sé, después de todo, conozco la importancia. Tenemos que luchar contra el gobierno mundial y necesitamos entrenar tropas, así que en este momento, no seré tacaño. Cuando resonaron las palabras de Neptuno, Yang Shin asintió con satisfacción y dijo, Eso es bueno. Y Baixin, que estaba junto a él, tenía una mirada solemne en sus ojos y finalmente miró a Yang Shin y dijo, Maestro, ¿te vas? Después de que Baixin habló, Yang Shin acarició el largo cabello rojo de Baixin y dijo, De hecho, el asunto ya está resuelto y no tengo ninguna razón para quedarme aquí. El pequeño espera que la próxima vez que te vea, no seas tan débil. Después de eso, la figura de Yang Shin desapareció. Al ver esto, todos los presentes suspiraron. Yanzu se ha ido. Neptuno miró la figura que desapareció en el lugar con una expresión solemne. Le dijo a Shark Star y a otros, Después de que regreses, practica merma y karate con diligencia, de lo contrario serás superado por otros. De lo contrario, será una vergüenza por la buena fortuna dada por su majestad. Al escuchar esto, Shark Star y otros inmediatamente dijeron con una mirada solemne, Sí, padre. En este momento, Yang Shin había abandonado el área donde se encontraba la isla sirena y desapareció frente a sus ojos con el brillo de Yang Xueve. En ese momento, la zona del mar circundante volvió a quedar a oscuras. Yang Shin no estaba interesado en el paisaje circundante. Después de todo, ya había visto suficiente cuando estaba en Mermaid Island. Entonces, en este momento, Yang Shin usó el poder del espacio y, en un abrir y cerrar de ojos, su figura parpadeó y saltó, acercándose gradualmente a la superficie del mar. Después de más de una docena de parpadeos, Yang Shin regresó a la superficie del agua nuevamente y miró fijamente el sol frente a él. Había una pequeña sonrisa en los ojos de Yang Shin. Después de todo, después de este período de tiempo, se sintió un poco nostálgico cuando volvió a ver el sol. Aunque el brillo de Yang Xueve no era malo, era completamente incomparable con el sol real. Sin embargo, en el momento en que Yang Shin apareció en la superficie del mar, comenzaron a caer granizos, y algunos de los enormes granizos tenían incluso varios kilómetros de largo y ancho. Tras el granizo se produjo un fuerte viento y fuertes lluvias. La figura de Yang Shin estaba escondida en el vacío. En ese momento, la fuerte lluvia, el fuerte viento y el granizo pasaron por su cuerpo sin detenerse. En respuesta, Yang Shin dio un paso adelante y su figura desapareció en un abrir y cerrar de ojos, fusionándose directamente en el vacío. Jefe, hay un pequeño bote más adelante. Bote pequeño, ya que hay gente en él, disparemos. Da la casualidad de que nos faltan sirvientes a bordo. Chico, ¿escuchaste lo que dijo nuestro capitán? Quédate donde estás y no me hagas perder el tiempo. Es tu buena suerte poder unirte a nuestros piratas lobo sangriento. Yang Shin estaba acostado en el barco, mirando al grupo pirata frente a él con una mirada impotente. Estos tipos realmente no tienen vista. Durante este periodo de tiempo, ha conocido a demasiados piratas de este tipo, que son simplemente incomprensibles. Y cada vez que los encuentre, alterará su estado de ánimo, que simplemente se queda sin palabras. Pensando en esto, Yang Shin en este momento, una luz sedienta de sangre apareció en la comisura de su boca. Después de todo, durante el tiempo que estuvo despierto. No sé si es por el sueño profundo, pero ahora su estado mental ya no es tan simple y tranquilo como antes, sino el mismo carácter que antes de cruzar. Pero esos cambios fueron una alegría para Yang Shin. Después de todo, si realmente se convirtió en un dios, una persona que no podía reír ni enojarse, ¿entonces por qué seguiría practicando? Mirando a la gente frente a él, Yang Shin agitó la mano y, en un instante, el agua alrededor del grupo pirata comenzó a subir gradualmente. En un instante, el flujo de agua envolvió directamente a todo el grupo pirata en su lugar, y fue arrastrado directamente y gradualmente hundido hasta el fondo del mar. Los consumidores de frutas del diablo del grupo pirata se dieron cuenta de que algo andaba mal en el momento en que fueron envueltos en el agua del mar. Pero no tuvo tiempo de reaccionar en absoluto. Con la erosión del flujo de agua, quedaron envueltos en el agua del mar sin ningún poder. Su última escena fue ver la expresión indiferente de Yang Shin. Pero ahora se han quedado para siempre en el fondo del mar, acompañados del agua del mar. En este momento, Yang Shin los miró con aburrimiento y ya no estaba preparado para seguir a la deriva hasta aquí. Fue realmente molesto que su interés fuera perturbado de esta manera. En ese momento, Yang Shin dio un paso adelante y su figura desapareció. En este momento, Yang Shin, que había regresado a la isla, caminó con indiferencia hacia su residencia. Sin embargo, en ese momento, en la esquina, una figura envuelta en una túnica blanca lo miraba con expresión seria. Mirando la espalda de Yang Shin. Pero sus ojos estaban dispersos y no se atrevieron a quedarse por mucho tiempo, simplemente dejando que la figura de Yang Shin permaneciera en sus ojos, después de todo, estaban en este nivel. Extremadamente sensible, tal enfoque de ojos, es imposible que la gente no lo note. Pero lo que no esperaban era que en el momento en que sus ojos tocaron a Yang Shin, Yang Shin ya lo había notado. Mirando su vestido, una bata blanca, además de la extraña máscara, era su firma. Eran ellos, el CP0 que se especializaba en manejar asuntos para los dragones celestiales, y también los máximos líderes del CP9. En el momento en que Yang Shin descubrió sus figuras, su conciencia espiritual también penetró en su cuerpo, y sólo entonces se dio cuenta de eso en esta isla. Ya había más de una docena de personas del gobierno mundial, y varios de ellos exudaban un aura fuerte. Vestidos con túnicas blancas y máscaras extrañas, eran CP0. Se estimó que estos tipos aparecieron sólo por matar a los dragones celestiales. Pero esto también era normal. Por el aura revelada por ellos, Yang Shin pudo sentir su aura. Entre los CP0 que lideraban el grupo, dos de ellos probablemente estaban en el nivel de almirantes, y los otros dos en el nivel máximo de tenientes generales. Y el resto tampoco era gente corriente, y el mínimo era comparable al nivel de los generales de división. Tal fuerza casi podría barrer la primera mitad de Grand Line, y no esperaba que los dragones celestiales realmente enviaran tal fuerza para capturarlo. Pero era normal, después de todo, cuando estaba en el archipiélago Sabaody, Yang Shin aplastó fácilmente a Kizaru. ¿Enviaron tal alineación porque sabían que un general no podría atraparlo en absoluto? Sin embargo, confiando en este grupo de perros que colapsaban, también querían pelear con él, lo cual era simplemente una ilusión. Yang Shin miró fijamente las muchas figuras frente a él y de repente se detuvo y dijo, sé que vendrás, ¿por qué esconderte más? En el momento en que las palabras de Yang Shin cayeron, los miembros del CP0 escondidos en la oscuridad también parecían pensativos en este momento. Pronto sus figuras brillaron y, en un abrir y cerrar de ojos, más de una docena de figuras rodearon directamente a Yang Shin. En el momento en que actuaron, los ojos de los piratas del costado se llenaron de miedo. Después de todo, Yang Shin ya no es una persona desconocida, sino un gran pirata con una recompensa de más de 100 millones. Desde el último incidente en el archipiélago Sabaody, la nueva orden de búsqueda aumentó instantáneamente la recompensa de Yang Shin en 500 millones de bailes. Además, el pueblo de Tianlong ofreció una recompensa de 2.000 millones de bailes para matar a Yang Shin en el mundo oscuro, pero fue una lástima que Yang Shin fuera demasiado fuerte y actuara demasiado loco. Nadie se atrevió a aceptar esta orden. Después de todo, incluso la gente de Tianlong a la que nadie se atrevió a provocar en el mar se atrevió a provocar a Yang Shin. ¿Cómo podrían resistir estos asesinos? Parece que el gobierno mundial ya no puede soportarlo. ¿Está enviando gente para tomar medidas contra este loco ahora? De hecho, mirando esta alineación, debería ser el poder oculto del gobierno mundial. ¿Quién hubiera pensado que una estrella de fuego podría expulsar el poder oculto del gobierno mundial? Estos tipos probablemente tienen al menos el poder de combate equivalente a dos admirantes. Después de todo, cuando estaban en el archipiélago Sabaody, Mboshi aplastó fácilmente al almirante Kizaru. Si no hay dos generales o más, será inútil y será una pérdida de vidas. Punto punto punto. En el momento en que cayeron estas palabras, la gente a su alrededor también pensó en esto. Las figuras salieron rápidamente de la isla. Después de todo, no querían verse implicados en este asunto. Después de todo, nadie que pueda aventurarse en el nuevo mundo es un personaje simple. Deben saber que deben evitar esta situación ahora. De lo contrario, si están implicados en la lucha entre las principales fuerzas de combate, probablemente se convertirán en carne de cañón. Después de todo, han visto demasiadas personas fuertes desde que entraron al nuevo mundo. Ahora la existencia que se encuentra en la cima del mundo comenzó a actuar. Este maravilloso duelo estuvo lleno de una sensación de crisis de destrucción. Ian Xing miró a los que lo rodeaban, con una sonrisa sarcástica en sus ojos. ¿Por qué no hay nadie en el gobierno mundial, entonces te enviaron un montón de perros rotos? Sin embargo, cuando las palabras de Ian Xing cayeron, las personas a su alrededor no expresaron nada. El miembro líder del CP0 del nivel general, con una luz fría en sus ojos, dijo. Ian Xing mató a los dragones celestiales y a la armada, y es culpable de un crimen atroz y será arrestado. Sin embargo, en el momento en que sonaron estas palabras, los ojos de Ian Xing brillaron con desdén. Pensando demasiado. K. En ese momento, Ian Xing chasqueó los dedos. El espacio circundante comenzó a apretar a los miembros del CP0. Sin embargo, en sólo un momento, la docena de miembros fueron aplastados hasta convertirse en espuma de sangre. Sólo los cuatro miembros restantes del CP0 seguían luchando por conseguir apoyo. Dos de los miembros del CP0 con la fuerza de tenientes generales miraron a sus dos superiores inmediatos. La alineación original de más de una docena de personas se redujo a sólo cuatro en un abrir y cerrar de ojos. Este tipo era realmente muy difícil. Sin embargo, ya habían esperado este tipo de poder, por lo que en ese momento, uno de los miembros del CP0 levantó la mano. En un instante, las figuras de varias personas desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, y en ese momento, Ian Xing parecía un poco sorprendido. Esta es una habilidad espacial. No esperaba que hubiera una fruta espacial aquí. Pero es mejor entregarlo automáticamente y, después de absorberlo, puede mejorar aún más la capacidad espacial. Silbido. En este momento, una pala de viento entró desde atrás, con un sonido de ruptura en el aire. Al amparo de la sombra, emergió una figura con cuerpo y garras de león, cabeza y alas de águila. Este también es un grifo de habilidad de nivel 2. La habilidad de la fruta del diablo de la bestia de fantasía de tipo animal, después de todo, esta habilidad es bastante rara. Efectivamente, el gobierno mundial es rico y poderoso. En el momento en que entró este viento, la pala de viento pasó directamente a través del cuerpo de Ian Xing. Ian Xing los miró con indiferencia y el miembro restante del CP0 también se convirtió en un enorme oso gigante. Un resplandor marrón surgió del oso gigante. En el momento en que apareció el oso gigante, Ian Xing conoció su habilidad. También fue el oso de la tierra en la transformación de segundo nivel, controlando el poder de la tierra. Ian Xing había usado la forma del oso de tierra antes y lo estrelló directamente contra una isla con una palma. En cuanto a los dos miembros restantes del CP0 de nivel teniente general, uno de ellos sostenía una espada afilada en la mano. La energía de la espada parpadeó en la hoja, y obviamente era un espadachín al nivel de un gran espadachín. Aunque esa alineación es buena, simplemente no es posible usarla contra Ian Xing. En ese momento, el miembro del CP0 que se convirtió en grifo vio que mientras batía sus alas, comenzaron a surgir vendavales interminables. Tormenta infinita. En un instante, acompañado por el movimiento de la espada verde, Ian Xing parecía indiferente en este momento. Acompañada por interminables palas de viento que se precipitaban, la figura de Ian Xing se fusionó en el vacío. Todas las palas de viento atravesaron su cuerpo. Al ver tal escena, no hubo ningún destello de sorpresa en los ojos del grifo. Después de todo, esto es sólo para probar la habilidad de Ian Xing, en qué forma se encuentra su desempeño. Después de todo, una habilidad tan vacía no puede durar para siempre. Sin embargo, en ese momento, el oso de la tierra de repente golpeó el suelo con ambas manos. La tierra ruge. En un abrir y cerrar de ojos, arena y piedras volaban por el suelo, y estas arena y piedras, con vientos fuertes, penetraron hacia Ian Xing. Algunas de estas rocas se hundieron en el suelo y, en un abrir y cerrar de ojos, se formaron hoyos oscuros en el suelo. Una miembro de CP0 que dominaba la habilidad del espacio en el costado, tenía una expresión solemne y una luz plateada apareció en sus ojos. Y el miembro de CP0 que sostenía una espada larga en el costado, cuando la espada larga cortó hacia abajo, la energía de la espada escapó y el ninja. Ghost Slash. Bajo la influencia del inexplicable poder del espacio, el cuerpo de Ian Xing también comenzó a verse ligeramente afectado. El espacio parecía repelerlo, pero Ian Xing miró la luz de la espada que parpadeaba frente a él. En respuesta, los ojos de Ian Xing brillaron con una sonrisa sarcástica. ¿Creen estos tipos que pueden afectarlo de esta manera? Es simplemente una ilusión querer utilizar habilidades espaciales para influir en él. Ya sabes, a Ian Xing se le puede llamar el antepasado de la fruta del diablo. A medida que aumentaba el control de Ian Xing sobre las habilidades espaciales, la sangre fluía desde las comisuras de la boca del miembro del CP0 que controlaba el espacio. Ian Xing usó esta habilidad espacial para fijarse directamente en este miembro de CP0. En ese momento, la figura de Ian Xing apareció frente al miembro de CP0 en un abrir y cerrar de ojos, y los labios de Ian Xing temblaron. Compresión espacial. En un instante, los miembros del CP0 se convirtieron en espuma de sangre. En ese momento, una sonrisa apareció en los ojos de Ian Xing. Con la muerte de este hombre, el poder de la fruta del diablo estaba listo para ser retirado. Pero al final todavía estaba controlado por Ian Xing, quien recuperó directamente el poder del espacio. Ian Xing miró fijamente a las figuras restantes frente a él, mirando al ansioso grifo, al oso gigante y al miembro que empuñaba la espada. En respuesta, Ian Xing se rió sarcásticamente. ¿Por qué crees que esta pequeña habilidad espacial puede afectarme? ¿Crees que soy demasiado simple? Ya que vinieron aquí juntos, quédense aquí también. Cuando Ian Xing terminó de hablar, las tres personas restantes también se llenaron de solemnidad. Después de todo, habían planeado con mucho cuidado, primero bloqueando el espacio para que Ian Xing no tuviera forma de escapar. Y luego matarlo directamente. Sin embargo, no esperaban que ocurriera tal cambio. Su dominio de la capacidad espacial estaba más allá de la imaginación y no podía restringirse en absoluto. Así como estaban perdidos en sus pensamientos, no sabían cómo afrontar tal cambio. La figura de Ian Xing apareció frente al miembro del CP0 que sostenía la espada en un abrir y cerrar de ojos, y cuando emergió el sable de luz en la mano de Ian Xing. Barra oblicua. En un instante, el sable de luz cortó hacia abajo para formar una imagen secundaria y directamente dividió por la mitad al miembro del CP0 frente a él. El cadáver cayó gradualmente al suelo. En ese momento, Griffin y Artbear se miraron. Había miedo en sus ojos. No esperaban que el plan que pensaban perfecto terminara en tal situación. Ahora, del grupo de personas que trajeron, sólo quedan dos capitanes. ¿Cómo le explicarán al capitán después de regresar? Además, lo más importante es que si no pueden completar la tarea, piensan en el castigo que están a punto de afrontar, y todos se estremecen. Después de todo, esto es lo que los dragones celestiales les dijeron que completaran. El tipo que mató a los dragones celestiales no puede sobrevivir en el mundo. En ese momento, el oso terrestre de repente golpeó el suelo y, en un abrir y cerrar de ojos, toda la isla comenzó a temblar. Auge. Espacio de gravedad. Bajo la influencia de la gravedad, la situación de repente empezó a salirse de control. Ian Shin también sintió la gravedad recorriéndolo. Bajo el aplastamiento de la gravedad, mantuvo la calma. Después de todo, este espacio de gravedad no fue de ninguna utilidad para Ian Shin. ¿Por qué? La figura de Ian Shin ya se había fusionado con el vacío, aunque este espacio de gravedad no era malo, no podía afectar el espacio. En este momento, surgió una ligera fluctuación y la figura de Ian Shin apareció frente al oso gigante en un instante, y el sable de luz en su mano de repente quiso cortarlo. Silbido. Los ojos del grifo mostraron la imagen de Ian Shin, sus alas vibraron hasta formar una imagen residual y sus duras garras fueron directamente al corazón de Ian Shin. De manera similar, el oso de la tierra también capturó la figura de Ian Shin a través de la observación Aki. En ese momento, un armamento Aki de color negro intenso emergió de su cuerpo, casi cubriendo su enorme figura. Después de todo, la fruta del diablo de tipo animal puede mejorar la fuerza física, y esta es una bestia mítica, que es extremadamente aterradora por la radiación de la fuerza física. Para la práctica de armamento Aki, se puede decir que es como la ayuda de Dios. Por lo tanto, las habilidades físicas y el Aki de dos colores de casi todas las frutas del diablo de tipo animal mítico no serán demasiado débiles. Después de todo, dependen del cuerpo para comer, y lo más importante es. Además de traer una radiación física inimaginable, la fruta del diablo de cada bestia mítica también tiene un poder especial que puede traerla, al igual que el grifo puede controlar el viento y el oso de tierra puede controlar la gravedad. Al mirar al oso de tierra frente a él, que se convirtió en una bola de hierro de color negro intenso, los ojos de Ian Shin brillaron con una sonrisa sarcástica. ¿Quieres comparar la velocidad? Bueno, entonces déjame ver quién es más fuerte. En ese momento, mientras los dos se enfrentaban, competían por el tiempo. Sin embargo, la hoja de luz en la mano de Ian Shin penetró directamente la protección del armamento Aki y apuñaló la cabeza del oso de la tierra. El sable de luz comenzó a impactar el frágil cuerpo del oso terrestre. En un abrir y cerrar de ojos, innumerables luces brotaron del cuerpo del oso de tierra. En ese momento, el oso de tierra era tan deslumbrante como una bombilla. En ese momento, el oso de tierra sintió el sable de luz entrando en su cuerpo y sus ojos mostraron colores increíbles. ¿Cómo podría penetrarse fácilmente la fuerza de su armamento Aki? Sin embargo, en este momento, el oso de la tierra también levantó una sonrisa lúgubre en la comisura de su boca, incluso si muero, te arrastraré conmigo. Vi que el grifo detrás de él también notó la muerte de su compañero, pero sus ojos eran fríos y sin piedad. Al fin y al cabo, para ellos, los miembros del CP0, los compañeros no son nada, solo la misión es lo más importante. Sin embargo, cuando sus garras penetraron directamente el cuerpo de Ian Shin, la sonrisa en sus ojos se condensó repentinamente, porque no sintió el cuerpo de carne y hueso en absoluto. Había una mueca de desprecio en los ojos de Ian Shin, y en un instante Ian Shin salió de las garras. El espacio gradualmente convirtió su cuerpo en una entidad sólida, y la espada de luz en la mano de Ian Shin de repente cortó hacia el grifo. En otra isla, no muy lejos de esta isla, una figura que sostenía una lanza exquisita yacía en un pico alto. Miró de cerca la figura de Ian Shin, porque había descubierto el defecto de Ian Shin. Ian Shin no podía usar tanto atacar como esquivar al mismo tiempo. Si quisiera atacarlo, solo podría aprovechar el momento en que Ian Shin condensó un ataque físico y un ataque. Sin embargo, él era el usuario de Kick Kick Fruit, con sus habilidades con armas y la ventaja de su habilidad con las frutas, casi nadie podía escapar de sus disparos. Estallido. Cuando apretó el gatillo, la habilidad de la fruta se activó al mismo tiempo. La bala fue tan rápida como la luz, envuelta en un color armado profundo y dominante. La bala estaba hecha de piedra de mar y voló hacia la frente de Ian Shin a una velocidad extremadamente rápida. Sin embargo, en este momento, Ian Shin levantó una sonrisa indiferente en la comisura de su boca. Con presión espacial. En un instante, el vacío frente a él se solidificó directamente. Con toda la fuerza de Ian Shin, la bala de piedra marina se convirtió directamente en cenizas. El color armado que dominaba sobre el grifo frente a él también emergió, tratando de resistir esta fuerza de compresión espacial. Pero no sirvió de nada. A medida que su cuerpo fue aplastado gradualmente hasta convertirse en espuma de sangre, se escuchó el sonido de huesos rotos. Grieta. Al mismo tiempo, Ian Shin volvió la cabeza y miró fijamente la isla no muy lejos, y los rayos continuaron emergiendo en las manos de Ian Shin. En el momento en que se soltó el relámpago, el cielo y las nupes cambiaron y todos los presentes parecían solemnes. ¿Qué tipo de poder podría provocar cambios en el cielo? Inumerables truenos deambulaban sobre la isla como dragones plateados. La escena del fin del mundo hizo que el francotirador escondido en la isla se sintiera incómodo. Aunque quería escapar, no tenía manera, porque podía sentir que el trueno se había fijado en su cuerpo. Ian Shin chasqueó los dedos. Castigo celestial. Inumerables rayos se juntaron para formar un aterrador rayo que envolvió directamente toda la isla. En el momento en que el rayo destruyó el mundo, la luz blanca cubrió todo y todos los presentes no pudieron abrir los ojos. Cuando la luz blanca comenzó a desvanecerse, abrieron los ojos, pero descubrieron que la isla frente a ellos había desaparecido, revelando un agujero profundo. El agua de mar continuó llenando el agujero y el agua de mar también destellaba en arcos. Ian Shin miró fijamente al usuario de la habilidad Griffin Fluid frente a él, que se había convertido en un coágulo de sangre, y también extrajo directamente las habilidades frutales de los tres. Cuando el poder se recuperó, los ojos de Ian Shin se llenaron de con una pizca de sonrisa, salió y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, cuando Ian Shin se fue, todos los presentes sintieron repulsión. Semejante poder es sencillamente inimaginable. Incluso los generales no tienen el poder de destruir una isla de un solo golpe. Después de todo, si quieren destruir una isla, necesitarán mucho poder. No es tan fácil como Ian Shin. Solo los cuatro monstruos del mar pueden ser comparables a él. Quizás el nuevo mundo tenga un quinto emperador. Después de que Yang Shin se fue, todos los presentes también se fueron. Con su difusión, en menos de unos días, la noticia se difundió por casi todo el mar. Incluso si el gobierno mundial quisiera suprimir la noticia, sería inútil. Después de todo, era imposible reprimir tal impulso. Todos los piratas no se atrevieron a subestimar a esta persona que mató a los dragones celestiales y apareció al frente. Todos los piratas estaban observando qué acciones tomaría a continuación el gobierno mundial. Después de todo, esta vez incluso sacaron su fuerza oculta, enviaron dos fuerzas de combate de nivel almirante, varios tenientes generales y docenas de fuerzas de combate de nivel general importantes. Una pérdida tan grande dolería incluso si el gobierno mundial fuera rico. Pero lo que muchos piratas no esperaban era que en los siguientes días el gobierno mundial no hiciera ningún movimiento inusual. Era como si se hubieran rendido y ya no prestaran atención al problema de Yang Shin. La misma situación también decepcionó a Yang Shin. Después de todo, cuando se trata del almacenamiento de frutas del diablo, ¿qué fuerza se puede comparar con el gobierno mundial? Después de todo, el gobierno mundial es el señor supremo del mar y hay innumerables fuerzas escondidas en la oscuridad, además de los frutos del diablo que han recolectado. Yang Shin quería ir a la sede del gobierno mundial, pero Yang Shin no tomó ninguna medida. Después de todo, su fuerza no ha recuperado un nivel. Todavía es un poco problemático afrontar los tesoros nacionales que posee el gobierno mundial. Además, conoce el poder de esa cosa y la hizo con sus propias manos. Si no fuera por esos tipos que dominan esto, ¿cómo podrían derrocar el gobierno del Reino del Fuego tan fácilmente? Este también es un error de Yang Shin, pero no te preocupes por eso ahora. Ahora que ha despertado, puede borrar esa cosa después de que su fuerza recupere un nivel. Al mismo tiempo, en Med y Geoise, el lugar sagrado más alto del continente Tierra Roja, los cinco ancianos que ostentan el mayor poder en el gobierno mundial se reunieron en este salón. En ese momento, un anciano frente a ellos lloraba. El acuerdo que hicimos en aquel entonces estipulaba que te entregaríamos el poder, pero tenías que garantizar nuestra seguridad y darnos riqueza eterna. Pero ahora un par ya ha llegado. Mató al gran descendiente de Dios. Pase lo que pase, debes darnos una explicación. Mientras las palabras del anciano caían, el anciano Jiang sin que sostenía una espada larga dijo solemnemente. Sé que enviaste a CP0 y perdiste dos batallones. Nos encargaremos de este asunto, no tienes que preocuparte. En el momento en que las palabras de Jiang sin cayeron, el anciano Tianlong frente a él estaba un poco avergonzado. Después de recibir la respuesta, inmediatamente salió. Sin embargo, cuando el anciano Tianlong se fue, en ese momento, el anciano calvo Zixing dijo solemnemente. Según la información recopilada, no hay ninguna fruta del diablo correspondiente. Quizás nació allí una nueva fruta del diablo. El barbudo Wang Xin dijo en silencio. Entonces, ¿deberíamos informar de esta situación al señor Yeimu? En el momento en que cayeron estas palabras, la sala quedó en silencio. Wang Xin sacudió la cabeza con indiferencia y dijo. Ahora no es el momento de alarmar al señor Yeimu. Después de todo, el señor Yeimu se despertará pronto para limpiar el mundo. Entonces no será demasiado tarde para hablar de ello. Mientras las palabras de Wang Xin caían, los otros cuatro asintieron con la cabeza. Al mismo tiempo, las palabras de Shaq Xin revelaron una fuerte intención asesina. Entonces, ¿cómo debemos lidiar con este tipo? Mientras sonaban sus palabras, todos los presentes parecían solemnes. Wang Xin dijo lentamente. No es fácil lidiar con eso. Los dos generales no pueden detenerlos. Ya son comparables a los cuatro emperadores. Solo podemos esperar la oportunidad. Después de todo, no tenemos mucha gente para movilizar. Cuando resonaron las palabras de Wang Xin, todos los presentes asintieron con la cabeza. Sin embargo, Zixing dijo solemnemente. Pero si lo dejamos pasar, será difícil explicárselo a los dragones celestiales. En este sentido, los ojos de Wang Xin brillaron con indiferencia. Los dragones celestiales no son más que la carne de una oveja entera. Si aún no fueran útiles, dales algunos tesoros ahora. ¿No han estado anhelando esa cosa? Simplemente apaciguarlos y listo. Al escuchar esto, todos los presentes asintieron y se miraron entre sí, pero Zixing dijo. En este caso, déjenme hablar sobre el problema de Barba Blanca. La marina ha sido reorganizada y todas las fuerzas han sido transferidas de regreso al cuartel general de la marina, así que ahora se les puede pedir que anuncien este asunto. Y Wang Xin sacudió la cabeza solemnemente y dijo. Aún no ha llegado el momento, esperemos unos días más, después de todo, tenemos que arreglar algunas otras cosas. En respuesta, los demás comenzaron a discutir otras cosas, discutiendo que con la muerte de Barba Blanca, la paz en el mar se rompería. Entonces quizás también podrían recuperar el nuevo mundo. Quizás para entonces, Lorim estaría feliz y los recompensaría con algo. A medida que sus palabras cayeron gradualmente, Yang Xin también puso un pie en la isla Saiken, una famosa ciudad de aguas termales en el nuevo mundo. Al mirar el olor a azufre volcánico que persistía frente a él, Yang Xin apagó su sentido del olfato con una mirada indiferente. Al mirar esta isla con gente yendo y viniendo, también le vino a la mente la idea de darse un baño. Aunque las condiciones no son muy buenas, está bien. Pensando en esto, Yang Xin caminó hacia la tienda de aguas termales más lujosa del lugar. Al mirar la cómoda decoración en tonos fríos frente a él, parecía agradable a la vista. Casualmente manifestó una enorme pieza de oro y se la arrojó al jefe frente a él, diciéndole. Prepárame una piscina de aguas termales al aire libre. El jefe miró la enorme pieza de oro frente a él y estimó que valdría decenas de millones de bailes si se convirtiera en bailes. No esperaba que este tipo fuera tan generoso, pero en el momento en que el jefe vio la aparición de Yang Xin, una mirada de horror apareció de repente en el corazón del jefe. Este es Yang Xin, el espadachín número uno del mundo que recientemente se ha hecho famoso en el mar, el jefe tembló y le dijo a una hermosa doncella que lo acompañaba, sirve al maestro en Greenway Joe Garden. La hermosa niña tomó a Yang Xin y caminó lentamente hacia atrás. También vio el movimiento de Yang Xin hace un momento. Era muy generoso y tenía una actitud aristocrática. Creo que probablemente era un hijo noble. Si puedes acercarte a él, entonces no tendrás que preocuparte por tu vida. Entonces, cuando llevé a Yang Xin a Greenway Joe Garden, estaba bailando de manera coqueta, sin balancear mi cintura de serpiente, sino mostrando mis senos de copa C. Cuando llegué a la puerta de Greenway Joe Garden, Yang Xin miró a la chica con expresión indiferente y dijo, eres una puta que ha sido follada por tanta gente, así que no juegues conmigo. Sal y busca. Tus cosas listas. Escuchando a Yang. Tras las palabras de Xin, la niña de repente se puso pálida y se quedó allí aturdida, y no se atrevió a hacer nada más. Mientras colocaban las cosas en su lugar, las exquisitas frutas se colocaron en el plato de frutas y se colocaron en el borde de la piscina de aguas termales. Mirar la piscina de aguas termales frente a él, con sauces plantados en el borde y la luz plateada de la luna cayendo, era un tipo diferente de poesía. Yang Xin se quitó la ropa y se sumergió en el agua termal, con el agua caliente y ligera envolviendo todo su cuerpo. Yang Xin no pudo evitar gemir. Hacía mucho tiempo que no se bañaba así. Después de todo, había estado duermiendo durante más de 20 años desde que despertó y había estado de viaje. Yo estaba recuperando la fruta del diablo y nunca la disfrutó. Ya sabes, Yang Xin solía ser un hedonista extremo. Sin embargo, en este momento, Yang Xin sintió que un aliento del cielo descendía gradualmente. Al mirar las burbujas que caían frente a él a una velocidad extrema, Yang Xin parecía indiferente y chasqueó los dedos. Grieta. En un instante, la burbuja se hizo añicos y una figura corpulenta apareció en el borde de la piscina de aguas termales. Esta figura corpulenta miró solemnemente a Yang Xin. Como era de esperar, era la principal potencia del mar. Rompió fácilmente la burbuja con la que volaba. Ya sabes, después de que obtuvo la habilidad de la fruta de bola de carne, casi no había personas que pudieran romper su poder tan fácilmente. Oso Bartolomé. Yang Xin se apoyó contra la pared de piedra de la piscina de aguas termales, mirando con indiferencia a la figura que entró sin preguntar. En respuesta, Bartolomé Ubear dijo solemnemente. Yang Xin. Pero antes de que Bartolomé Ubear terminara sus amables palabras, Yang Xin lo interrumpió directamente y dijo con indiferencia. ¿Cómo es que su ejército revolucionario también ha comenzado a trabajar para el gobierno mundial? En el momento en que Yang Xin reveló la identidad de Bartolomé Ubear, Bartolomé Ubear parecía extremadamente solemne. ¿Cómo supo su identidad? ¿Por qué quedó expuesto? El asunto va a fracasar. Debes saber que deben pagar ese precio y no deben fracasar. Yang Xin miró la expresión alerta de Bartolomé Ubear y se rió entre dientes. También sé que estás encubierto junto a Vegapunk e incluso te has transformado en una marioneta. ¿Pero qué quieres conseguir? Tengo un poco de curiosidad. Como preguntó Yang Xin, el rostro de Bartolomé Ubear de repente se volvió sombrío en este momento. Si supiera tanto, si informara al gobierno mundial, entonces su acción esta vez sería un duro golpe y la transformación ya había comenzado. Así que esta acción no debe fallar, mirando al gran oso Bartolomé listo para partir. Yang Xin se rió entre dientes y dijo. No puedes vencerme y no tienes que preocuparte. No te expondré al gobierno mundial en absoluto. Después de todo, el gobierno mundial y yo somos originalmente hostiles. Pero incluso si Yang Xin lo dijera, Bartolomé Ubear todavía parecía alerta y no creía completamente en las palabras de Yang Xin. Pero es normal, pero si realmente confías en la gente con tanta facilidad, entonces no hay necesidad de quedarte en el mar. Ni siquiera sabes cuándo se agotará. En ese momento, Yang Xin volvió la cabeza, miró a Bartolomé Ubear y dijo. Dime. ¿Por qué viniste a verme? En el momento en que Yang Xin abrió la boca, Bartolomé Ubear respondió solemnemente. Esta vez me pondré en contacto contigo para ver si puedo incorporarte a las filas del ejército revolucionario. Al escuchar esto, Yang Xin se rió entre dientes y dijo. Tus intenciones coinciden con las mías, pero deja que Lone hable conmigo. En cuanto a ti, olvídalo, no estás calificado. El rostro de Bartolomé Ubear cambió y sus ojos se oscurecieron un poco ante las arrogantes palabras de Yang Xin. Finalmente, sacó el Denden Musi de su mano y marcó un número directamente. Bip, bip, bip. Soy Lone, ¿qué le pasó a Xion? Bartolomé Ubear le dijo bruscamente a Lone que Yang Xin había expuesto directamente su identidad. Lone, que estaba al otro lado del teléfono, se quedó pensativo por un momento y finalmente dijo. Dale el teléfono. Hablaré con él.